A Maunabo le batean para 2.56 y a Humacao 2.54, o sea que si tú miras estas estadísticas y miras el equipo de Maunabo, los jugadores que están jugando regular, es algo raro porque hay muchos bateadores de uno y pico, el mejor bateador ahora mismo de Maunabo lo es Egema Ortiz, y no está jugando hoy, y Yadier Rivera que batea para 2.78 con 9 carreras anotadas y 5 bases robadas, y de Humacao sus mejores bateadores, Andrés López 333 con 9 empujadas, Sergio Ortiz 2.89 con 9 carreras anotadas y los mejores lanzadores de ambos equipos, Juan Echevarría con 3.0, 22 entradas lanzadas, 1.23, 25 ponches, y Héctor Torres que está lanzando hoy por el equipo de Maunabo, 2.1 en 20 entradas, 1.80, o sea que este es un juego parejo, un juego parejo, pero cualquier cosa puede suceder en el terreno de juego, el mejor defensa que juegue entiendo yo que va a ser el que va a salir con la victoria. Bueno, Maunabo ha jugado un juego más que el equipo de Maunabo, así es que esa estadística pues a Humacao le lleva una leve ventaja de 9 entradas por lo menos a los joyeros, que ya pues próximamente nos vamos a poner todos en orden. Vamos a darle la oportunidad también a Sustache para que haga parte de su trabajo y regresamos en breve. Agencia Ípica y Casino para el Pueblo, en la calle Font Martero, en Gumacao, es el centro amor de los deportistas Jonathan Crepo y Ricardo Fernández, con miles y miles en premios diarios, pagaderos al instante, con 30 máquinas modernas de Lucky Cash, y recuerda que después del juego, todos los caminos conducen para la Agencia Ípica y Casino para el Pueblo. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita, en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Ferretería García, de Omar García. Todo tipo de materiales de construcción, herramientas y equipos para su proyecto. Todo lo que necesitas para su proyecto, mira, lo tenemos. Abierto de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ferretería García, carretera número 3, kilómetro 76.0 en el barrio Río Abajo, aquí mismo en Humacao. Info, en el 787-285-2385. Ferretería García, deseándoles éxito a los del H. MR Data Systems, 28 años de excelencia, ofreciendo servicios de instalación, reparación y configuración de computadoras, impresoras y cámaras de seguridad. 787-285-2614. Estamos en Villa Universitaria, BC6, calle 13, en Humacao. MR Data Systems, 787-285-2614. Aquí todo es a tu gusto, por eso me quedo en gran calidad, variedad, tiene la frescura y la comodidad, está tan como en familia, y por eso yo me quedo en gran calidad. Tiene buenos precios, tiene calidad, el shopper será tu lista. Todo lo que busco lo consigo en gran supermercados y mayoristas. Así todo es a tu gusto, por eso yo me quedo en gran. RAL, supermercados y mayoristas. Por eso me quedo en gran. Funeraria Toñito Flores ofrece servicios fúnebres profesionales con amplias capillas, cafetería y estacionamiento. Además, contamos con embalsamador profesional, música durante los sepelios, flota fúnebre moderna y nuestro propio centro de cremación. También ofrecemos un plan pre arreglos funerales libre de intereses, aceptamos la mayoría de los seguros y mejoramos cualquier oferta. Funeraria Toñito Flores con facilidades en Juncos en el 787-734-3616 y Humacao en el 787-852-3600. Licenciado Javier Ramos Rodríguez, cuando tus atuntos legales están al revés, te ayudamos a ponerlos al derecho. Testamento, poder duradero, declaratorias de herederos, casos civiles y criminales. Licenciado Javier Ramos Rodríguez, ubicado en la avenida Forma Artero, número 16, en Humacao, 787-379-6008. Licenciado Javier Ramos Rodríguez, deseándoles éxito a los de la H. Laboratorios Clínicos Borinquen. En Facebook y Twitter, 787-743-0330. Bueno, ha sido un placer, pero me tengo que ir. ¡No! ¿Cómo que te vas? Quédate, acuérdate de lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano. Me quedo. Hay momentos que no te puedes perder. Miller Lite, sabor que reúne. CIMA, una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud. Seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA, ahora en la carretera 901, barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Teléfono 266-5544. Somos laboratorios de referencia. Hacemos pruebas de paternidad y plomo. Aceptamos todos los planes médicos. Horario de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio CIMA en Humacao, Maunavo y Yabucoa. Y nuestra farmacia CIMA en Calle Saturnino Rodríguez en Yabucoa. 893-4455. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Tu centro de radiología general computarizada ofrece sonografía general 3D y 4D, sonografía vascular Doppler, mamografía digital con CAD, sonomamografía, densitometría ósea, tomografía computarizada espiral, resonancia magnética Open MRI, resonancia magnética 1.5 Tesla MRI, entre otros servicios. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Localizados en Humacao, Avenida Cruz Estela, número 63, en el teléfono 787-852-0920. Y en Yabucoa Plaza en el 787-266-0930. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y sábados en Humacao de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tus sueños y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Las deudas no te dejan dormir. Recibes cartas de cobro y está en peligro tu hogar, auto o negocio. Oriéntate sobre la posibilidad de preservar por lo que tanto has luchado. Utilizando la Ley Federal de Quiebras y paralizando cualquier ejecución hipotecaria o de cobro de dinero. Llama al licenciado Ricardo Prieto al 787-860-0875. Toda consulta es gratis y confidencial. Cuando estén a Prietos, llame al licenciado Ricardo Prieto, 787-860-0875. En Infete Prieto y Asociados somos una agencia para alivio de deudas y ayudamos a las personas a radicar bajo la Ley Federal de Quiebras. Sácala del parque con Poche Productions. Con todo lo que necesitas para que la organización de tu actividad sea todo un éxito. Las mejores orquestas y agrupaciones musicales, locales e internacionales. Sonido, luces, fuegos artificiales, tarimas, pantallas digitales y más. Poche Productions. Nuestra trayectoria de más de 25 años en la organización de eventos habla de nuestra seriedad y honestidad. Sácala del parque. Poche Productions. 787-637-7550. O búscanos en Facebook. Poche Productions. Dejando nuestra huella siempre. ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada, multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. Doctor Javier J. Arroyo Camuyas. Especialistas en gastroenterología y enfermedades del hígado. Endoscopía digestiva. Ubicado en la calle Fonmartero, número 201 en Humacao. Para cita, a favor de comunicarse al 787-285-2395. En Isla Aventura, encuentras de todo. Desde agroturismo hasta zip lines. Pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia, tainas, flotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddle boarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Aventura. Planifícala en voyturistiendo.com. Marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Doctor Freddy Velásquez, cirujano general, ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín, número 3 Oeste, en Humacao, detrás del estacionamiento de Lima, en San Pablo. Para cita, a favor de comunicarse al 787-638-0808. Doctor Freddy Velásquez, deseándoles éxito a los del H. Amigos del deporte, por la cooperativa de oro y crédito oriental, es la alternativa, la alternativa de todo un pueblo. Nos informa, vamos a la alineación del equipo visitante, juelleros de Maunabo, con el compañero Tony Rodríguez. Sí, gracias, Ustache. Primero hombre al bate por el equipo de Maunabo, Ricardo Fonseca. Ricardo Fonseca es el primer bate del equipo de Maunabo y estará jugando en la segunda base. Jexel García es el segundo bate y estará de bateador designado. Yadiel Rivera, tercer hombre al bate y estará en el campo corto. Luis Román, Luis Román, estará en el bosque de la derecha y estará de cuarto bate. José Montañez, quinto hombre al bate y estará en la receptoría. José Collazo, sexto hombre al bate y estará en la primera base. Egniel Rodríguez, Egniel Rodríguez estará en el bosque central, estará bateando como séptimo en la alineación. Octavo en la alineación, Jorge Rivera estará en el bosque de la izquierda y Yadiel Sánchez. Yadiel Sánchez estará noveno jugando en la tercera base y la carta de triunfo para el equipo de Maunabo. Para el juego de esta noche versus el equipo de Humacao, lo será Héctor Torres. En Isla Aventura, encuentras de todo, desde agroturismo hasta ziplines. Pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia, tainas, flotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddle boarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Aventura, planifícala en voyturistiendo.com, marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Óyeme, echa para acá, sueña con ser soldador, mecánico, cuidador, oficialista o tener tu propio negocio o tal vez estás indeciso, al sureste es tu solución. Nuestro personal te guiará para lograr tus metas según tus intereses y necesidades. Incestivo disponible, llámanos, comunícate con nosotros al 787-656-0101, al sureste. Tiene el trabajo que usted está buscando. MR Data Systems, 28 años de excelencia, ofreciendo servicios de instalación, reparación y configuración de computadoras, impresoras y cámaras de seguridad. 787-285-2614. Estamos en Villa Universitaria, BC6, calle 13, en Humacao. MR Data Systems, 787-285-2614. Aquí todo es a tu gusto, por eso me quedo en gran calidad, variedad, tiene la frescura y la comodidad, está tan como en familia, y por eso yo me quedo en gran calidad. Tiene buenos precios, tiene calidad, el shopper será tu lista. Todo lo que busco lo consigo en RALF, supermercados y mayoristas. Así todo es a tu gusto, por eso yo me quedo en RALF. RALF, supermercados y mayoristas. Por eso me quedo en RALF. Funeraria Toñito Flores ofrece servicios fúnebres profesionales con amplias capillas, cafetería y estacionamiento. Además, contamos con embalsamador profesional, música durante los sepelios, flota fúnebre moderna y nuestro propio centro de cremación. También ofrecemos un plan pre arreglos funerales libre de intereses. Aceptamos la mayoría de los seguros y mejoramos cualquier oferta. Funeraria Toñito Flores, con facilidades en Juncos, en el 787-734-3616 y Humacao, en el 787-852-3600. Laboratorios Clínicos Borinquen, nuestra misión es brindarle un servicio de excelencia en todas las pruebas de laboratorio que necesita, incluyendo COVID-19 y matrimonio. Y los resultados los encuentras por internet, tenemos amplias instalaciones y la tecnología más avanzada. Llámenos para servicio en el hogar u oficina al 787-743-0330. Laboratorios Clínicos Borinquen, 50 años de resultados por tu salud. Visítanos en la red en laboratoriosborinquen.com, en Facebook y Twitter. 787-743-0330. Porque aquí jugamos de verdad, porque aquí echamos el resto. Desde chamaquitos hasta las grandes ligas, el béisbol se juega con Rollins. Aquí en Puerto Rico, el deporte nos une, nos apasiona y apoyamos lo nuestro de corazón. Rollins, la bola oficial de la pelota AA. Distribuye Deportes Salvador Colón. Consígela en tu tienda de deportes puertorriqueña favorita. Rollins Sports Shop en Aibolito. Bueno, ya están los árbitros reunidos con los cuerpos directivos de ambos equipos ahí en la reunión en el plato para discutir reglas de terreno, para intercambiar información. Para esta noche, Sergio Ortiz será el árbitro principal, o sea, el árbitro detrás del plato. Por primera base tendremos a Audelis Rosa y Juan Manuel Crespo, serán el árbitro de la tercera base. Hay información importante para ustedes, que sabemos que están pendientes de cómo van algunos equipos en otras secciones. Tony tiene para ustedes de inmediato el standing. Cómo están las posiciones de los equipos en cada una de las secciones en la pelota del béisbol de la federación. También tiene, como van ya, algunos resultados preliminares para la noche de hoy. Sí, vamos a comenzar con la sesión central, donde Aibonito domina, tiene un dominio total de esa sesión, 9 y 0. Los Bravos de Sidra con 7 y 3 en la segunda posición. Barranquitas con 4 y 4. Comerío con 4 y 5. Calle con 4 y 6, que ayer logró ganar un desafío luego de haber perdido 6. Y los criollos de Caguas, que vienen jugando muy bien en los últimos partidos, 3 y 7. En la sesión este, Fajardo 8 y 3. Las Piedras 8 y 3. Junco 7 y 4. Gurabo 5 y 7. Los Cocoteros de Loíza 2 y 8. Y Río Grande 2 y 8. En la sesión Metro, Carolina 7 y 4. Empatado con Dorado en la primera posición. Los Medes de Guaynabo 6 y 4. Cataño 6 y 5. Vega Alta 4 y 5. Y Vega Baja 1 y 9. En la noroeste, los Navegantes de Aguada 6 y 3. Los Patrulleros de San Sebastián con 6 y 4. Aguadilla con 5 y 4. Olmiguero con 5 y 5. Añasco con 3 y 6. En la sesión Norte, Camuy con 8 y 1. Atillo con 8 y 4. Florida con 6 y 3. Utuado con 3 y 5. Barceloneta con 2 y 6. Manatí con 1 y 9. En la sesión Sur, Salinas con 8 y 3. Juanadilla con 5 y 6. Coamo con 5 y 6. Santa Isabel con 4 y 7. Empatado con Guayama. Y Ponce 3 y 8. En la sesión Sur-Oeste, Cabo Rojo domina esa sesión con 7 y 3. Lajas con 5 y 4. Sabana Grande con 3 y 4. Peñuela con 3 y 6. Yauco con 2 y 6. Y en la sesión, la sesión que nos interesa, ¿verdad? Que es la Sur-Este. Yaucoa es el líder con 6 y 3. Maunabo, como dijo Quique, lleva 3 victorias al hilo. Con 6 y 4. Los grises de Humacao con 6 y 5. Copatilla con 5 y 5. Y San Lorenzo con 4 y 7. En los juegos de hoy, que hasta el momento, ¿verdad? Uno update, ¿verdad? El equipo de los próceres de Barranquita están dominando en la cuarta entrada a los criollos de Cagua. Añaco está dominando a Tillo en la segunda entrada, 2 por 0. Cabo Rojo domina a Peñuela, 6 por 0 en la primera entrada. Loíza está dominando al Melao Melao, 1 a 0 en la segunda. Gurabo está dominando a Carolina, 1 a 0 en la segunda. Comerío ahora estaba ganando 1 a 0 y ahora está perdiendo. 2 a 1 contra los polluelos en la segunda. Los navegantes de Aguada están dominando a Manatí, 1 por 0 en la segunda. Los patrulleros de San Sebastián estaban perdiendo 1 a 0. Ahora el juego está empate en la segunda. Y el equipo de los Mets está dominando a Fajardo, 1 por 0 en la primera. Bueno, gentiles, amigos deportistas, llegó la hora cero, el comienzo de otro emocionante encuentro que te presenta la Federación de Béisbol de la AA en vivo. Desde el estadio Néstor Morales Santiago, el escenario La Casa Grande de los DLAH hoy recibiendo la visita de los juelleros de Maunabo. ¿Qué pasará? Manténgase en sintonía a través de R1 Live y por la página oficial de los grises de Humacao. Amigos, como de costumbre, narración para el encuentro potente, clara, precisa, como usted la prefiere. Usted ha hecho su favorita desde el Néstor Morales Santiago. Aquí está el internacional, José Quique García. Muchas gracias a nuestra voz comercial y nuestro técnico deluxe, Alberto Sustache, los grises de Humacao. En el terreno de juego presentan en tercera base a Fernando Lebrón. En el jardín corto, Sergio Ortiz. En la intermedia estará defendiendo Félix Cruz. Andrés López por primera base. En los jardines, en el izquierdo, Ángel Villanueva en el central. Carlos Espada en el jardín derecho. Estará debutando hoy con los grises Harold Díaz. El receptor, ya como es costumbre, Brian de la Rosa. Y hoy va el nuestro, el de aquí, el de la H, el tuyo y el mío, José Soler. Para darle a los grises de Humacao una importante victoria sobre Maunabo. Ya está en el cajón de bateo Ricardo Fonseca. Ricardo Fonseca está bateando para 226, lo que lleva de temporada. Siete inatapables en 31 oportunidades. José Soler, que por lo menos en su última actuación aquí el pasado domingo, ante Patilla, se vio muy bien el track de Cantan, el primero, en recta. Atacó mucho la zona, Tony, en el pasado domingo. Soler ha tenido tres salidas. Las primeras dos un poquito complicadas, pero ya ha ido cayendo en la posición que todos queremos que esté. Batazó, entra el derecho, el central, es profundo, corre mucho atrás el derecho. Harold Díaz sigue corriendo, bate el guante allá en el mismo guardarraya del central. Derecho atrapa la pelota, se produce el primer aor. CIMA, una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud. Seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA, ahora en la carretera 901 Barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Teléfono 266-5544. Somos laboratorios de referencia. Hacemos pruebas de paternidad y plomo. Aceptamos todos los planes médicos. Horario de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio CIMA en Humacao, Maunobo y Yabucoa. Y nuestra farmacia CIMA en calle Saturnino Rodríguez en Yabucoa. 893-44-55. Una buena conexión de Ricardo Fonseca, pero una gran atrapada de Harold Díaz. En el bateador, Yastel García trata de tocar, pega faula atrás. No bate de faulo, juega para que te pegues con la Lotería de Puerto Rico y Lotería Electrónica. José Soler sobre la goma de laboratorio CIMA, la CIMA de la tecnología, lanza, bola alta la primera. Yastel García batea para 1.67-4 en 24 lo que va de temporada. Hay uno retirado aquí en la parte alta del primer episodio. Los huelleros de Maunabo con 6 victorias, 4 derrotas, visitando a los campeones de la sección del sureste, los grises de Humacao, strike, abanicando el segundo. José Soler. Los grises luciendo su uniforme de equipo local, muy vistoso. Al frente dice la H. Rolentazo por tercera, un buen baúl la tiene ahí Lebrón. Pasa cómodo a primera, del 5 a 3 es el segundo. Retirado. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Tu centro de radiología general computarizada ofrece sonografía general 3D y 4D, sonografía vascular Doppler, mamografía digital con CAD, sonomamografía, densitometría ósea, tomografía computarizada espiral, resonancia magnética Open MRI, resonancia magnética 1.5 Tesla MRI, entre otros servicios. Centro Radiológico de Humacao, Nazar, localizados en Humacao, avenida Cruz Estela, número 63, en el teléfono 787-852-0920, y en Yabucoa Plaza, en el 787-266-0930. Abierto de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, y sábados en Humacao, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. A la ofensiva, con dos retirados, nadie en las bases, está Yael Rivera, strike, abanicando, con Teo Nivelado en una bola y un strike para él. 2-78, batea a Yael en lo que va de temporada, 10 en 36, es el mejor bateador del equipo de Maunabo. Ahí está el derecho Soler, viene para el plato, recta, un poquito baja, dos bolas y un strike. El equipo de los grises de Humacao, hasta el momento en la tercera posición, 6 victorias y 5 derrotas. José Soler ha avanzado 8 entradas y un tercio, hasta el momento se ha enfrentado a 48 bateadores, ha permitido 18 indiscutibles, le han marcado 13 carreras, todas limpias. Faul hacia atrás. No bate de Faul, agencia épica y casino para el pueblo, en la calle Font Martelo, en Humacao, y recuerde, después del encuentro, todos los caminos conducen para la agencia épica y casino para el pueblo. Ha otorgado 5 bases por bolas, una más intencional, y ha permitido un cuadrangular con 5 bateadores ponchados, dos lanzamientos salvajes. Está en 14.03, Faul por la zona derecha. No bate de Faul, Lotería de Puerto Rico, Lotería Electrónica, orgullosos patrocinadores del béisbol de la AA. Con las características de Soler, y como está bateando este equipo de Maunabo, entiendo que no debe tener ningún tipo de problema, claro está, el béisbol es béisbol. Lanzamiento, Faul hacia atrás. Senado de Puerto Rico deseándoles éxito a los del H. Sigue las cuentas, en una bola 12 strike para Yadiel Rivera, jardinero corto de los huelleros de Maunabo, que anoche se anotaron una importante victoria para ellos, sobre los grises, los blanquearon 5 carreras por cero. Una línea por el lado de tercera, la pelota sale a terreno Faul. No bate de Faul al sureste, tiene el empleo que usted está buscando al sureste. Bueno, está haciendo lanzar bastante ahí a Soler, ya tiene 4 fouls conectados, tiene 2 strikes, son 6 y 1 más 7. Viene para el octavo picheo, lanza, batazo hacia la izquierda, está bien colocado Villanueva y atrapa la pelota, se produce el tercer out. Al sureste, les informa que la entrada se va 1, 2 y 3. Ha finalizado el primer tercio de la entrada, el juego en cero. Continúa tu 2021 en positivo con un préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Disfruta de cómodos pagos que se ajustan a ti, solicitando hoy a través de cooporiental.com diagonal préstamo. Solicita 5 mil con un pago de 72, 10 mil con un pago de 110 o 25 mil con un pago de 227 dólares mensuales. Llamando al 787-852-0964 o visitando una de nuestras sucursales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Las deudas no te dejan dormir. Recibes cartas de cobro y está en peligro tu hogar, auto o negocio. Oriéntate sobre la posibilidad de preservar por lo que tanto has luchado, utilizando la Ley Federal de Quiebras y paralizando cualquier ejecución hipotecaria o de cobro de dinero. Llama al licenciado Ricardo Prieto al 787-860-0875. Toda consulta es gratis y confidencial. Cuando estén a Prietos, llame al licenciado Ricardo Prieto. 787-860-0875. En el FETE Prieto y Asociados, somos una agencia para alivio de deudas y ayudamos a las personas a radicar bajo la Ley Federal de Quiebras. Bueno, ha sido un placer, pero me tengo que ir. ¡No! ¿Cómo que te vas? Quédate. Acuérdate de lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano. ¡Ja, ja, ja, ja! Me quedo. Hay momentos que no te puedes perder. Miller Lite, sabor que reúne. Bueno, gentiles, amigos deportistas, continuamos en vivo desde el tope de Néstor Morales. Santiago, la casa grande de los DLH, recibiendo hoy sábado Super Social a los huelleros de Maunabo. Oye, se fueron en cero, se fueron en cero los grises de Humacao. Ahora, al ataque ofensivo, parte baja de la primera entrada, al ataque ofensivo, los de la casa. Los grises de Humacao, al ataque al micrófono. Como un regalo de la agencia épique Casino para el Pueblo, en la calle Fon Martero, en Humacao, está el Internacional Quique García. Muchas gracias, Alberto Sustache. Aquí vienen los grises a la ofensiva. Ángel Villanueva, Héctor Torres lanza por el equipo de Maunabo. Bola es la primera. Ángel Villanueva atrapa para 3.33, 10 en 38. Defensivamente, Maunabo a línea con Sánchez por tercera y el Rivera en el campo corto. Por segunda, Ricardo Fonseca por primera está Collazo. En el izquierdo, Jorge Rivera en el central. Rodríguez, Román, Luis Román por el derecho recibe. José Montañez, como ya les indiqué, lanza Héctor Torres. La cuenta en Villanueva, dos bolas y ningún strike. Ahí viene para el plato. Le canta en el primero a Villanueva. Villanueva, en la pasada temporada regular en esta sección del sureste, fue el líder de bateo con 375. Lanza tercera pelota mala. Además, en el equipo de los grises, terminó como líder en carreras remolcadas con 14. Héctor Torres, en 3 y 1, sobre la goma de la cima, la cima de la tecnología con laboratorios en Maunabo, Yabucoa y Humacao, le regala base por bolas a Villanueva. Abren bien los grises, su primer bateador ya está en primera base. Sergio Ortiz, ahora el eficiente defensor del jardín corto de los grises, viene a la ofensiva. Sergio batea para 2'89", 13 en 45. Héctor Torres ha participado en cuatro partidos, tiene dos victorias, una derrota. Se fue el corredor, lanzamiento, faul hacia atrás, comienza agresivo y macabro. No bate de faul, lleva a tu computadora a reparar con los duros, los expertos de MR Data System. Info en el 787-285-2614. Recuerde bien, MR Data System. Tony, agresivo, con el primer lanzamiento, el segundo bateador ya está corriendo. Sí, tratando de sacarle provecho a la velocidad de Villanueva. Lanzamiento descontrolado por completo. Así es que le va a dar la oportunidad a Villanueva de adelantar hasta la intermedia. Igual pitch para Héctor Torres. Y ha hecho cinco, ha hecho siete lanzamientos y de los siete, cinco bolas. Y el que le tiró, que fue Gitan Ron, era bola también. O sea, que está un poco temeroso ahí en la lomita el muchacho Héctor Torres. Como les decía, Héctor, en cuatro partidos ha lanzado 20 entradas, ha enfrentado 87 baleadores. Le han conectado 17 indiscutibles. Ha permitido siete carreras solamente, cuatro de ellas limpias. Hay un batazo peligroso y profundo. El central izquierdo corre mucho atrás. Atrás, atrás, la pelota le llegó. Va para tercera en pisa y corre Villanueva. Y va a llegar tremenda atrapada allí de Jorge Rivera. Le robó un extra base a Sergio Ortiz. Se produce el primer out. Sácala del parque con Poche Productions. Con todo lo que necesitas para que la organización de tu actividad sea todo un éxito. Las mejores orquestas y agrupaciones musicales locales e internacionales. Sonido, luces, fuegos artificiales, tarimas, pantallas digitales y más. Poche Productions. Nuestra trayectoria de más de 25 años en la organización de eventos habla de nuestra seriedad y honestidad. Sácala del parque. Poche Productions 787-637-7550 o búscanos en Facebook. Poche Productions. Dejando nuestra huella siempre. ¿Cómo lo hizo, Tony? De espaldas al home y en la zona de seguridad. Sí, una buena jugada. Sí, un auto productivo, por lo menos, movió al corredor de segunda a tercera. Está bateando Andrés López. Tiene cuenta de una bola y un strike. Andrés López batea para 333. Es, junto con Villanueva, los mejores batizadores del equipo de Humacao. 16 inatrapables en 48 oportunidades. Y fíjate que Magnavo no le quiere dar ninguna oportunidad al equipo de los grises. Ha traído al frente, a su cuadro interior. Para Andrés Matazo Profundo, por el derecho. ¡Esa pelota! Desde que salió del bate, se fue a viajar en una sola dirección. Llevaba boleto de ida. ¡Sí! Regreso del bate de Andrés López, que pone a gozar a los de la H2, carreras por cero. Tremendo batazo, Quique. Desde que salió, desde que le conectó Andrés, no tenía duda que iba a ser cuadrangular. Así que comienzan bien los grises de Humacao. Este importante juego, este es un juego que tiene que ganar. Tiene que ganar y para añadirle a lo que habíamos hablado, lo que habíamos mencionado, infilar antes la primera entrada no es usual. Pero con el pobre bateo que está teniendo Maunabo y con el gran piqueo de José Soler, esas son las alternativas que tú como dirigente tienes. Oye, como nosotros queremos ver a Andrés López dando ese tipo de batazos, de inmediato nos complacea. A la ofensiva, o Brian Reyes, es el designado, ya tiene un strike en su cuenta. Como te gusta narrar, como te gusta narrar esos batazos. Me encantan, sinceramente. Y más si son de humacao. Oye, qué muchos recuerdos nos traen. En el 2021, en un juego de eliminación en el Carnaval de Campeones, el sexto juego contra el equipo de Florida. En entrada sexta, la parte baja del número del inning 13. ¿Recuerdan esa sustancia? Y Andrés la desapareció por ahí mismo. Bola. Y la cuenta para él tiene ahora 3 y 1. O Brian bateó para 2.35, 8 en 34. Tiene el número 40 en el uniforme de los grises. Es bateador zurdo. Ante la ausencia de Jorge Fernández, que por razones familiares no pudo hacer el viaje en este fin de semana, pues O'Brien está sufriendo ahí esa cuarta posición en el line-up. Le encantaron el segundo. Pero ha estado conectándole bien a la pelota O'Brien. Y Andrés hoy, fíjate que Roberto Cruz lo coloca en su posición de tercero en el line-up. Lo sacó de segundo. Y de inmediato produce. Trayendo dos batazos de foul hacia atrás. No bate de foul, J.B. Grob deseándoles éxito a los grises. J.B. Grob. Pues Andrés había estado bateando segundo bate en el line-up del dirigente Puchy Velázquez. Ya entonces hoy, Roberto Cruz, que está como dirigente interino, lo mueve en el line-up. Bola afuera, completo a la cuenta ahora, tres y dos. Muchacho Héctor Torres está tratando, ¿verdad? Tratando de buscar la zona de extraño. No la ha podido encontrar y eso es muy peligroso porque el equipo de Humacao tiene muy buenos bateadores. Torres es uno de los estelares del equipo. Adentro y es la cuarta segunda base por bolas que regala en la entrada Héctor Torres. Y según jugaron infil alante, ¿verdad? En esa situación, y ya vemos que el cobre picheo entra a hablar con Héctor Torres. Según jugaron el infil alante en esa situación, ya mismo creo que van a tener que levantar a alguien porque definitivamente el lanzador no está ni cerca de lo que es la zona del estrés. Sácala del parque con Poche Productions. Con todo lo que necesitas para que la organización de tu actividad sea todo un éxito. Las mejores orquestas y agrupaciones musicales, locales e internacionales. Sonido, luces, juegos artificiales, tarimas, pantallas digitales y más. Poche Productions. Nuestra trayectoria de más de 25 años en la organización de eventos habla de nuestra seriedad y honestidad. Sácala del parque. Poche Productions. 787-637-7550. O búscanos en Facebook. Poche Productions. Dejando nuestra huella siempre. Va a continuar la acción, ya se disipa la conferencia en la cima de la tecnología. Primer lanzamiento, strike, se lo cantan para el receptor de los grises, Brian De La Rosa. Brian batea para 2'44", 11'45 en lo que va de temporada. De La Rosa colocado como quinto en el line-up de Roberto Cruz. Un poquito bajita. Es la primera pelota mala. Hay dos carreras marcadas por los grises en esta primera oportunidad ofensiva. La parte baja del primero, cuadrangular de Andrés López. Pero qué palote. Completamente fuera del estadio, por arriba de las dos verjas. Por allá, por arriba de Carrasco López. Anuncio de los oficiadores de los grises. Cuando encontró en primera base corriendo a Villanueva. Lanzamiento. Batazo de línea entre el izquierdo y el central. Está bien ubicado en el izquierdo. Allá Jorge Rivera da un salto y se quedó con la pelota. Se produce el segundo out. Hace cada día el mejor día de tu vida. Atrévete. El momento es tuyo. Toma impulso y dale hacia adelante. Que la vida te está esperando. Lánzate. Lánzate. Toma el momento. Vive ahora. Pepsi. Tony, lo cierto es que hay dos outs, pero qué clase de dos outs. Sí, eso fue un batazo sólido. Dos grandes batazos y dos grandes jugadas del guardabozca de la izquierda. Aquí está Félix Cruz pegada a primera pelota mala para él. Sí, Félix bateó para dos setenta y nueve, doce en cuarenta y tres. Félix se encuentra corredor en primera base, que lo es O'Brien Reyes. Llegó allí por boleto gratis. Félix es el sexto en el line-up de lo que dice. Batazo profundo por el izquierdo. La pelota va a caer en territorio. Foul, dice el árbitro del plato, Sergio Ortiz. Y ese no es Sergio el jugador de Humacao, es el que el árbitro del plato se llama igual que Tejo. Foul. Pues no bate de foul. Foul, ANG Construcción, Construcción en General. Mira, es algo importante que ya el equipo de Humacao tiene que tener en mente, es que el lanzador está teniendo problemas con tirar el strike. Y ya tú estás viendo esos grandes batazos, son porque ya ellos están buscando un solo picheo. Es bien importante que los bateadores de Humacao piensen y sigan eliminando los picheos, buscándole una zona donde ellos puedan conectar bien y hasta el momento lo están logrando. Sí, el primer picheo a Félix fue bien pegado, una buena observación de Tony. Y entonces viene buscando la zona y ahí es que está recibiendo los buenos batazos. Lanzamiento batea por el short en un baun la tiene ahí. Rivera pasa segunda, forzado en la intermedia el corredor O'Brien Reyes. De esta forma se produce el tercer out. Al sureste, les informa que se va a la entrada con dos carreras. Un hit que fue el cuadrangular de Andrés López y ahora el equipo de Humacao. Terminando una entrada completa, vence al equipo de Maunabo. Dos carreras por cero. Agencia épica y casino para el pueblo en la calle Fon Martero en Humacao es el centro amor de los deportistas Jonathan Crespo y Ricardo Fernández. Con miles y miles en premios diarios, pagaderos al instante. Con 30 máquinas modernas de Locky Cash. Y recuerda que después del juego, todos los caminos conducen para la agencia épica y casino para el pueblo. ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada, multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. Doctor Javier J. Arroyo Camuñas, especialistas en gastroenterología y enfermedades del hígado, endoscopía digestiva. Ubicado en la calle Fon Martero, número 201 en Humacao. Para citas, favor de comunicarse al 787-285-2395. Amigos del deporte, por la agencia épica y casino para el pueblo en la calle Fon Martero en Humacao, aún nos informa que ya llegó la parte alta de la segunda entrada, dos para los de la casa. Los de la H, los grises de Humacao, cero para los visitantes, huelleros de Maunabo. La narración continúa. El relato te lo brinda el internacional José Quique García. Muchas gracias, Sustache. Estamos en el segundo episodio. José Soler continúa lanzando por los grises, abre la tanda. Luis Román por el equipo de Maunabo. Luis Román va a estar para unos 67-5 en 30. Una bola y ningún strike. Soler lanza, le hace swing a la pelota con este elevado corto. Ahí la está buscando Sergio Ortiz atrás, viene hacia el frente Villanueva. Y allá, falta de comunicación, la pelota cayó entre los dos. Sergio Ortiz le salió a buscar la pelota, parecía tenerla, pero finalmente se la dejó a Ángel Villanueva, que también hizo lo propio y se la dejó al campo corto. Bueno, no podemos culpar a ninguno de los dos. Sí puedo destacar de que en un batazo de esa magnitud, el guardabosque de la izquierda tiene prioridad sobre el campo corto, porque viene de frente y el batazo es sumamente alto. Pero, ¿qué pasó dentro del terreno? No lo sabemos. Cosas que pasan. Así es que abre bien el equipo de Maunabo con ese indiscutible, yo le llamo el indiscutible de la pobre comunicación. Ahí está, de lado ahora José Soler, cuando va a enfrentar a José Montañez, el receptor de Maunabo. Montañez batea para unos 79-5 en 28. Es importante que con esas dos carreras que le dio la ofensiva de Humacao, ahora Soler tiene que venir con más confianza y tratar de dar un cero. Ya tiene una bola mala en su cuenta. Sobre la goma de la cima, la cima de la tecnología, Soler lanza. Strike bonito en la parte adentro del plato. Gusta mucho, Soler, de hacer esos picheos en la zona de adentro contra bateadores derechos. Corre en primera base Luis Román. En el círculo de espera está José Collazo por los huelleros de Maunabo. Tiro a primera solamente para recordarle al corredor que José está pendiente de él. Soler es un gran lanzador. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando era novato relativamente en este béisbol y con una velocidad impresionante. Lanzale hace swing a la pelota, batazo por la izquierda, la pelota va en territorio. Luis va a caer, va a llegar allá contra la pared. El corredor piso a la segunda, va para la tercera base. Viene el disparo, el cuadro interior. Lo detienen en tercera base allí a Román. Mientras Montañez está en la intermedia con doblete a lo profundo del jardín de la izquierda. Sí, un batazo bien conectado. Un batazo bien conectado a un picheo que se le quedó relativamente en el mismo medio de la zona del Estraya a Soler. Y Montañez logró conectar ese batazo y fuerte al bosque de la izquierda. Yo en algún momento pensé que pudo haber sido cuadrangular, pero la bola dio contra la vela. Ahora el equipo de Maunabo tiene swing a hombre en segunda y en tercera. La carrera de empate en la segunda base. ¿Cuándo el turno ofensivo es para José Collazo, el inicialista? Entra de lado sobre la goma de la cima, la cima de la tecnología. El derecho de los grises, José Soler. Recta, alta, primera pelota mala. Mucha gente piensa que el béisbol es fácil, pero no lo es, Quique. Yo siempre he dicho que el béisbol es 99.9% mental y solamente un por ciento físico, porque tú puedes tener las habilidades, pero la mente es la que te lleva al triunfo, al éxito. Lanzamiento bastazo de línea. El izquierdo la va buscando Villanueva. Captura la pelota para el audio, para el plato, el corredor viene el tiro. La bola va a llegar al corredor cómodamente. Y marca de esta manera en pisa y corre. Maunabo, la primera carrera del encuentro hay uno eliminado. En Isla Aventura, encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines. Pasando por beach tenis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia, dine, islotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddle boarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Aventura, planifícala en voyturistiendo.com. Marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Egniel Rodríguez viene ahora a batear. Enfrentando al derecho José Soler. Buen fildeo el de Villanueva. Ese batazo, una línea que iba buscando precisamente hacia la línea que divide el terreno de bueno a foul. Primer strike abanicando. Egniel batea para 2'43, 9 en 37. El encuentro, 2 para los grises, campeones del sureste, 1 para los grises. Visitantes huelleros de Maunabó. Lanza Soler. Batazo elevado al derecho. Viene corriendo hacia el frente. Harold Díaz captura la pelota. Se produce el segundo out. Saludos a todos los fieles fanáticos de nuestros grises de Humacao en el béisbol doblea. Como senadora yuma caeña. Estoy emocionada por el inicio de una nueva temporada de béisbol doblea. Respaldemos a nuestro equipo los grises. Juntos los llevaremos hacia la victoria. ¡Vamos, grises! A la ofensiva por el equipo de Maunabó viene ahora Jorge Rivera. Fíjate, Tony. Pudo haber cerrado esta entrada con ese batazo, sin carreras. Pero como tú dices, así es el béisbol, así de interesante. Es que solamente los que entendemos, ¿verdad? Nosotros pues tenemos esa oportunidad. Elevado, corto al central, pero va atrás Sergio Ortiz en el shot. La pidió ahora y la atrapa. El batazo de Jorge Rivera se produce el tercer out al sureste. Les informa. Que se va la entrada con dos hits, una carrera. Se han completado una entrada y media. Ahora el equipo de Humacao sigue dominando a Maunabó, pero ahora dos carreras por una. ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada, multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. Cocos Inches, carretera número 3, barrio Guardarraña, en Patillas. Con los mejores pastelillos en todo Borinquen y el Caribe. Sábado y domingo contamos con Sancocho y Guajitos. Además con agencia épica para tu suerte. Cocos Inches, deseándoles éxito a los grises de Humacao. Doctor Javier J. Arroyo Camuñas, especialistas en gastroenterología y enfermedades del hígado. Endoscopía Digestiva, ubicado en la calle Fonmartero, número 201 en Humacao. Para citas, favor de comunicarse al 787-285-2395. Mopar Autopark con 55 años. Con los precios más bajos en piezas originales en el área este de Puerto Rico. Los líderes en piezas Mopar. Con tiendas en Humacao, Fajardo y Río Grande. Búscanos en Facebook e Instagram. Mopar Autoparks. Nos informa que ya llegó la parte baja de la segunda entrada del marcador. Ahora dos para los locales. Los grises de Humacao. Una para los visitantes. Los huelleros de Maunabo. ¿Qué pasará? Mantente en sintonía por R1 Live. Y la página oficial de los grises de Humacao. Que la historia continúa. En la voz del internacional José Quique García. Muchas gracias, Alberto Sustache. Cuando el turno ofensivo es para Fernando Lebrón. Recién adquirido desde los artesanos de las piedras. Participado en dos encuentros con los grises. Primer lanzamiento de torres. Le cantan el strike. Sí, Fernando tiene cero en seis. ¿Verdad? Solamente seis turnos. Es lo que lleva con el equipo de Humacao. Batea para cero, cero, cero. Necesitamos ese bate de Fernando. Que, como sabemos, lo ha hecho bien. Siempre en ese renglón ofensivo. Además de una excelente defensa del tercer cojín. Mora y es la primera. Pero no estaba jugando con las piedras. Así es que entendemos que es cuestión de práctica. De que vaya cayendo en forma. De que vaya habiendo más juego. Va a estar solo profundo entre el central. Y el derecho de la pelota va a caer. Y va a llegar allá hasta la verja. La recupera el central. Viene para el cuadro. Y yo estaba hablando de que es la cuestión de que cayera en timing. Y ahí está Fernando con su primer indiscutible en uniforme de los grises. Y va a ser el comentario, ¿verdad? No porque vio el doble. Pero usualmente cuando tú eres dirigente o apoderado, gerente general. Y tú buscas un pelotero. Tú buscas ese pelotero que del uno al diez. En algún momento de su carrera haya estado en el diez. Porque ya tú sabes que aunque esté en seis. Te puede llegar al diez porque ha estado en el diez. Malo es cuando un pelotero no ha llegado al diez y está en seis. Y tú lo cambias. No sabes lo que puede hacer. Pero en el caso de Fernando es un gran pelotero. Que va a ser de gran ayuda para el equipo de Humacao. Así es que produce de inmediato. Fernando abre bien con doblete. Una línea bien conectada a lo profundo entre el jardín central y el jardín derecho. Un poco más cargado a la zona central. Bateando hasta ahora Carlos Espada tiene una bola mala en su cuenta. Héctor Torres sobre la goma del laboratorio. Acima la cima de la tecnología. Roletazo hacia el lado del intermediista. Está entre el inicialista. Fildi a la pelota. Tiene problemas para levantarse. Se lanzó contra el terreno allí Collazo para detener esa pelota que iba entre primera y segunda base en la grama interior. Y tuvo problemas para sacarla de su mascota y poder pasársela al lanzador. Así que hay corredores en las esquinas. Vamos a ver la anotación oficial en breve. Mira, para los fanáticos que nos están escuchando, para los que nos están viendo, pues la vieron cómo fue la jugada. Es una jugada sumamente difícil. Porque la jugada está bateada entre primera y segunda. La primera base estaba jugando un poco al frente. Tiene que tirarse para coger la bola. No puede recuperarse, ¿verdad? No puede lanzar la bola y aprovecha Carlos Espada para llegar quieto a primera. Pero aquí lo interesante es que cuando tú juegas el béisbol como se tiene que jugar, esas cosas pasan. Bueno, la anotación oficial es error. Así es que Carlos Espada llega a primera por error. Adelanta entonces en esa jugada hasta tercera base Fernando Lebrón. Y es importante que Humacao pueda ripostar, contestar por lo menos con una más, la que ya le marcaron en la parte alta. Y lo que habíamos hablado, ya el dirigente de Maunabo se ha dado cuenta de lo que está sucediendo con Héctor. Y ya tiene un lanzador calentando en el bullpen. Bien, hablando de otro jugador nuevo en el line-up de los grises, está Harold Díaz ahí en la caja de bateo. La cuenta es de dos bolas y un strike. Una bola, un strike para él. Díaz está colocado como noveno en el line-up. Defiende el jardín de la derecha en la noche de hoy. Lanza Torres, swing grande, pero abanicó segundo strike. Mira, bien importante que los bateadores de un line-up de un equipo sepan lo que tienen que hacer. No importa que tú batees uno cuarenta o dos cuarenta. Si tú haces esas cosas pequeñas y mueves los corredores que ayudan al equipo a ganar, eso es lo que yo como dirigente me gustaría tener de un octavo noveno bate. Eso es lo que tú llamas. ¿Béisbol pequeño? Béisbol pequeño. Abanica ahí, se va por la vía del Ponche Díaz. Es eliminado, primera hora. En Isla Aventura, encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines. Pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia, tainas, flotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddle boarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Aventura, planifícala en voyturistiendo.com, marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. La ofensiva, Ángel Villanueva recibió base por bolas en su primera oportunidad y anotó con el cuadrangular de Andrés López. Corredores en las esquinas todavía. Ahora hay un out. Bien cargado, Yadiel Rivera hacia la almohadilla de segunda base en su posición defensiva. Va a una línea al derecho, vienes al frente, mete el guante y captura la pelota de aire. Se produce el segundo out. Estaba demasiado cerca como para poder hacer pisa y corre. El corredor hay dos eliminados. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico. Y en tu pueblo también. En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico. Y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan. Y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Bueno, poco a poco saliendo de la situación difícil. Batea Sergio Ortiz. El primer lanzamiento con esta línea hacia el izquierdo. La pelota cae de hit. Viene marcando en carrera. Desde tercera base Fernando Lebrón, la tercera de los grises. Hasta la intermedia del anteespada. Sergio Ortiz produce para los de la H. Sí, definitivamente. Y va a ser todo. Va a ser todo para el lanzador. El equipo marcable está viendo demasiado de bien. La bola en la noche de hoy a Héctor Torres. Que antes de esta entrada había hecho 23 lanzamientos, 12 bolas y 11 strikes. Eso es sumamente fatal para un lanzador. Porque prácticamente tú estás obligado a tirar la bola por el medio. Y va a suceder lo que está sucediendo. Bueno, mientras se da el cambio de lanzadores, nos vamos con sus taches. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico. Y en tu pueblo también. En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico. Y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan. Y en tu pueblo también. Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. MR Data Systems, 28 años de excelencia, ofreciendo servicios de instalación, reparación y configuración de computadoras, impresoras y cámaras de seguridad. 787-285-2614. Estamos en Villa Universitaria, BC6, calle 13, en Humacao. MR Data Systems, 787-285-2614. Aquí todo es a tu gusto. Por eso me quedo en gran. Calidad, variedad. Tienes la frescura y la comodidad. Me tratan como en familia. Y por eso yo me quedo en gran. Tiene buenos precios, tiene calidad. El shopper será tu lista. Todo lo que busco lo consigo en gran. Supermercados y mayoristas. Aquí todo es a tu gusto. Por eso yo me quedo en gran. RAL, supermercados y mayoristas. Por eso me quedo en gran. Agencia épica y casino para el pueblo en la calle Fon Marcelo, en Humacao, nos informa nuevo, nuevo lanzador por los visitantes suelleros de Maunabo. Andrés Varona. Andrés Varona con el número 00, el nuevo lanzador de Maunabo, viene a enfrentarse al poderoso Andrés López, que acaba de conectar un cuadrangular en la misma primera entrada. Hay hombre en primera, hay hombre en segunda. Sigue atacando el equipo de Humacao y sigue atacando Quique. Muchas gracias, Tony. Vamos a ver si continúa esta producción ofensiva de los grises. Andrés, abierta por completo. Es la primera pelota mala para Andrés López, que como ya indica Tony, conectó un cuadrangular enorme. La sacó del estadio, pero lejos, lejos, por las dos verjas en la primera entrada. Es bola la segunda, buscando esa esquinita afuera. Y que conoce a Andrés, que ya lo hemos visto por cinco temporadas. Andrés batea por la zona izquierda con la fuerza de un derecho. Vuelve el derecho, lanza. Strike se lo canta. Andrés batea ahora para 347. Con ese cuadrangular habrá bateas de 17 inatapables en 49 turnos al bate. Listo el derecho varoná sobre la goma del laboratorio cima, la cima de la tecnología lanza. Hay un fly bien elevado a la búsqueda de intermedistas internados en el terreno del jardín derecho. La está esperando, esperando y atrapa la pelota allí. Ricardo Fonseca, de esta manera, se produce el tercer out al sureste. Les informa que se va a la parte baja de la segunda entrada con dos indiscutibles. Hubo un error, se quedaron dos en base. Ahora el equipo de Humacao derrota al equipo de Maunabo tres carreras por una. Ferretería García, de Omar García. Todo tipo de materiales de construcción, herramientas y equipos para su proyecto. Todo lo que necesitas para su proyecto lo tenemos. Abierto de lunes a sábado, de 7 de la mañana, 4 de la tarde. Ferretería García, de Omar García. Cartera número 3, kilómetro 76.0, barrio Río Abajo, en Humacao. Su teléfono es el 787-285-2385. Ferretería García, deseándoles éxito a los del H. Funeraria Toñito Flores ofrece servicios fúnebres profesionales con amplias capillas, cafetería y estacionamiento. Además, contamos con embalsamador profesional, música durante los sepelios, flota fúnebre moderna y nuestro propio centro de cremación. También ofrecemos un plan prearreglos funerales libre de intereses. Aceptamos la mayoría de los seguros y mejoramos cualquier oferta. Funeraria Toñito Flores, con facilidades en Juncos, en el 787-734-3616 y Humacao, en el 787-852-3600. Bueno, gentiles, amigos deportistas, por la gran familia de la agencia IPC Casino para el Pueblo, en la calle Fort Martero, en Humacao. Nos informa que ya llegó la parte alta de la tercera entrada, 3x1, dominándolos de la H, a los huelleros de Magnavo. Continúa la emoción, la acción te la brinda en Internacional, Quique García. Muchas gracias, aquí está Yadiel Sánchez, noveno en el line-up de los huelleros, antes a lista. Ya tiene un strike en su cuenta. El derecho, José Soler, vuelve la copa, lanza, pegada y bajita. Una bola, un strike. Yadiel batea para 2,63, 5 en 19. 3x1, domina los grises, a los huelleros de Magnavo, se juega la parte alta de la tercera entrada. Bien adelantado por tercera base, Fernando Lebrón, bajito el picheo, dos bolas y un strike. Bien importante que Soler continúe atacando a los bateadores, está ganando 3-1. Tiene buena defensa detrás de él, así que importante, un 0 en esta entrada. Lanza, batazo arrastrado, las tiene en el short. Sergio Ortiz, tira primero un poquito alto, recibe a Andrés, toca el corredor cuando pasa y se produce de esta manera el primer out. Laboratorios Clínicos Borinquen, nuestra misión es brindarle un servicio de excelencia en todas las pruebas de laboratorio que necesita, incluyendo COVID-19 y matrimonio. Y los resultados los encuentras por internet, tenemos amplias instalaciones y la tecnología más avanzada. Llámenos para servicio en el hogar u oficina al 787-743-0330. Laboratorios Clínicos Borinquen, 50 años de resultados por tu salud. Visítanos en la red en laboratoriosborinquen.com, en Facebook y Twitter, 787-743-0330. Ricardo Fonseca viene a la ofensiva, ya tiene un turno en el encuentro. Batea para 2-19-7-32. Y conectó elevado al jardín de la derecha. Lanza Soler, un poquito adentro. Una bola, un strike anoche. Fonseca, que llegó a Maunabo esta temporada procedente de los grises, en un cambio por Ángel Ortiz, que ya tampoco está en el equipo de Humacao. Lució muy bien con el Madero ante su antiguo equipo. Strike abanicando un buen slider ahí de Soler. Usualmente eso pasa mucho, ¿verdad, Tony? Sí, es que definitivamente va a ir de nuevo, es importante en los jugadores y hace falta de vez en cuando. Así tenemos a Jorge Rosa, un macaeño que se está destacando allá en San Lorenzo. Elevado al central, unos pasitos atrás hacia su derecha. Se detiene ahora en el central allí, Carlos Espada, y la tiene para el segundo out. Bueno, ha sido un placer, pero me tengo que ir. ¡No! ¿Cómo que te vas? Quédate. Acuérdate lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano. Me quedo. Hay momentos que no te puedes perder. Miller Lite, sabor que reúne. Dos retirados, no hay corredores en la base. Jetzel García a la ofensiva. Ya tiene una bola en su cuenta. Sobre la goma del laboratorio, cima, a la cima de la tecnología. José, sobre el lanzamiento, Strike abanicando. Jetzel García batea para 1.64 en 25 y se eliminó de tercera a primera en la primera entrada. Prevenido por, si recibe la oportunidad de batear, está Yadiel Rivera Lanza, Soler, un poco baja. Dos bolas y un Strike. Soler en las primeras dos entradas hizo 24 lanzamientos, que el perímetro está muy bien. Son cinco bolas, 19 Strike. Y en esta entrada ha sido un poquito al contrario. Cambio de velocidad, Rizzo Swing ha ido descolgó por completo. Y si estás notando, el picheo que está tirando de Strike ahora, que lo está utilizando más, es el cambio de velocidad y la curva, porque la recta no está controlada con la recta esta noche. Y se la han conectado bien. Sí, se la han conectado muy bien. Lanza Strike abanicando contra el suelo, es eliminado por la vía del ponche. Se produce el tercer out al sureste. Les informa que se va a la entrada con 1, 2 y 3. Se han jugado dos entradas y media, Humacao 3, Maunabo 1. Doctor Freddy Velázquez, cirujano general, ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín, número 3 oeste, en Humacao, detrás del estacionamiento de Lima, en San Pablo. Para cita, a favor de comunicarse al 787-638-0808. Doctor Freddy Velázquez, deseándoles éxito a los del H. CIMA, una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud. Seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA, ahora en la carretera 901, barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Teléfono 266-5544. Somos laboratorios de referencia, hacemos pruebas de paternidad y plomo. Aceptamos todos los planes médicos. Horario de lunes a viernes, de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio CIMA, en Humacao, Maunabo y Yabucoa. Y nuestra farmacia CIMA, en calle Saturnino Rodríguez, en Yabucoa, 893-4455. Cocos Inches, carretera número 3, barrio Guardarraya, en Patillas, con los mejores patrillos en todo Puerto Rico y el Caribe. Sábados y domingo, con Sancocho y Coajito. Además, con agencia épica para tu suerte, Cocos Inches, deseándoles éxito a los grises de Humacao. Nos informa que vamos ya para la parte baja de la tercera entrada. Marcador 3 para Humacao, 1 para Maunabo. Y a través de R1 Live y la página oficial de los grises de Humacao, nos informa que esto continúa la acción de la brinda en Internacional Quique García. Muchas gracias, Alberto Sustache. Los grises, en esta parte final del tercer episodio, traen a la ofensiva a su designado y limpia bases, O'Brien Reyes. Luego, su receptor, Brian Andela Rosa y Félix Cruz, en ese orden. Si alguien se envasa, vendría Fernando Lebron. Tiene cuenta de una bola, un strike. O'Brien batea para 2'35'8 en 34'. Vuelve la goma al derecho, alta y afuera, por completo. Dos bolas y un strike. Los grises de Humacao, un fin de semana importante. Entramos a este fin de semana, ya iniciándose la segunda mitad de la serie regular, que son 20 juegos. En los primeros 10, 6 ganados, 4 perdidos. Anoche, en el juego número 11, fuimos derrotados por estos huelleros que mucha candela nos dan a los de Humacao. Esa es otra cosa, hay equipos que le juegan mal a otros y hay equipos que usualmente te juegan muy bien durante la temporada. Serán las palancas. Bueno, recibe bases por bolas O'Brien Reyes, abriendo bien los grises esta parte baja de la tercera. ¿Y es la segunda base que recibe O'Brien? Sí, es la segunda base y ahora viene a batear Brian de la Rosa que batea para 2'39'11 en 46'. Bien importante, Quique, que definitivamente los lanzadores del equipo de Maunao en la noche de hoy no han tenido éxito tirando strike. Y el equipo de Humacao ha aprovechado ese descontrol de los lanzadores y lo está aprovechando muy, pero que muy bien. Vamos a ver cómo reacciona la ofensiva de los grises, que marcó 2 en la primera entrada, 1 en la segunda. Aquí por tercera vez a la ofensiva en el encuentro. De lado de esta varona, observen primera al corredor que despega. La lanza, swing grande, leve roce de la bola con el bate. Ahí la retuvo el receptor, se le cayó al frente, pero sin mayores consecuencias. Quique, en la tercera entrada, Utuado vence a San Sebastián en la cuarta. Perdón, Utuado vence a San Sebastián, 4 carreras por una. Aguado vence a Manatía en la cuarta, 3 por 0. Y Añaco está venciendo a Atillo en la sexta, 2 por 1. Usted pendiente, que aquí le damos la información de cómo está corriendo todo. Un batazo profundo al central, corre mucho atrás, 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 atrás. Mete el guante ahí en la zona de seguridad. Y estos muchachos de Maunabo han corrido un mundo y han capturado. Esas batazos de los grises se llevó allá Rodríguez. El batazo frente a los 390 pies. Primera hora. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Tu centro de radiología general computarizada ofrece sonografía general 3D y 4D, sonografía vascular Doppler, mamografía digital con CAD, sonomamografía, densitometría ósea, tomografía computarizada espiral, resonancia magnética Open MRI, resonancia magnética 1.5 Tesla MRI, entre otros servicios. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Localizados en Humacao, Avenida Cruz Estela, número 63, en el teléfono 787-852-0920. Y en Yabucoa Plaza, en el 787-266-0930. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y sábados en Humacao de 7 de la mañana a 12 del mediodía. A la ofensiva, Félix Cruz, ahí viene un lanzamiento, se le escapa al receptor, se va hacia el área del logout de los bolleros. Félix Cruz aprovecha y llega hasta segunda. Definitivamente, y hablando claro, si no hubiese sido por las dos jugadas de Jorge Rivera y ahora de Edniel Rodríguez, este juego tuviese no 3 a 1, tuviese 5 o 6 carreras a 1. A segunda base que llega Brian Reyes, que estaba corriendo en primera por ese lanzamiento salvaje. Félix Cruz tiene cuenta de dos bolas y ningún strike. Lanzamiento para Félix, elevado. La pelota va al techo del Néstor Morales. Amigos, no bate de faula. Juega los pegas de la lotería electrónica. La cuenta para Félix, dos bolas, un strike. Hay uno retirado por los grises aquí en el final del tercero. Barona Lanza, línea por arriba del antecedente. La pelota cae y se extiende en el jardín de la izquierda. Viene doblando de tercera para el plato Brian. Va a marcar, va Félix Cruz para segunda base. Llega de pie con doble en el batazo. Los bates de los grises en la noche de hoy están dulces, Tony. Sí, definitivamente, definitivamente. Y la razón es que están sumamente, están contentos, están contentos. Y los lanzadores del equipo de Maunabo, 90% de las oportunidades están atrás en el conteo. Y eso es sumamente mortal para un lanzador. Porque cuando tú te estás enfrentando a un equipo que batea, ¿verdad? Pues tú tienes que tratar de trabajar encima del bateador. Y eso es lo que no han podido hacer los lanzadores de Maunabo. Y están conectándoles muy bien. Porque no hay conexiones sin fuerza. Aquí todo lo que Maunabo está bateando, aunque sea por el cuadro interior, es con fuerza. Primer lanzamiento para Fernando Lebrón. Se quedó abierta una bola y ningún extraño. Fernando ahora batea para 1-43, 1-7. En su turno anterior se estrenó con los grises, dando su primer indiscutible, que fue un doble. A lo profundo entre el central y el derecho recibe la segunda pelota mala y anotó carrera. Luego, cuando el equipo de Humacao logró marcar una en la parte baja del segundo. En un elevado corto la va buscando hacia atrás. Yadiel Rivera en el short, mete el guante y captura. Se produce de esta forma el segundo out. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tus sueños y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 dólares por cosec. Carlos Espada, octavo defensor del Jardín Central, viene a la ofensiva Poro Grises. Espada llegó a primera por error, precisamente del inicialista en su primera oportunidad. Curva, grande, strike. Bonita rompió ahí en la parte adentro del plato. Hay corredor en segunda, Félix Cruz. Conectó doble, que trajo una más para los grises. Batazo de faul por la zona derecha. Amigos, no bate de faul, la suerte te está buscando con la lotería de Puerto Rico. Humacao marcó dos en la primera entrada, una en la segunda. Aquí, en su tercera oportunidad ofensiva, también ha marcado una carrera. Del lado varonado, viene para home, abierta por completo la recta de este muchacho. Tony, está totalmente alejada de la zona del strike. No tiene, no tiene control de ella y ahora el problema que están teniendo es que cuando tratan de tirar la bola en la zona de strike, los bateadores de Humacao le están conectando muy bien a la pelota. Saca el pie, el derecho. Recuerden que hay una nueva regla. Bateadores tienen 20 segundos para ubicarse a batear y los lanzadores 20 para tirar. Faul hacia la malla por la zona derecha. No, no bate de faul, cámara de representantes de Puerto Rico, Distrito 35, Humacao, un aguabo, las piedras. Quique, Camuy, Olmiguero, 0 a 0 en la cuarta. Lanza Marona, le pegó. La curva grande, se le quedó muy adentro, así es que va para primera con pelotazo, Carlos Espada. Barranquitas está derrotando a Caguas en la sexta, 1 por 0. Aybonito ahora derrotando a Comerío en la cuarta, 3 carreras por una, Sidra y Calley. 0 a 0, el clásico de la sesión central en la tercera. Carolina y Gurabo empatados en la quinta, 1. Guaynabo está derrotando a Fajardo en la cuarta entrada, 3 carreras por una. Dorado a Junco, 2 a 0 en la sexta. Río Grande, 10 a 2 a Cataño en la sexta. Oye, lo de Aybonito ya es en serio. Si esta noche gana, prácticamente asegura ya el pase a semifinal. Y eso es bueno, Quique, eso es bueno, pero a la misma vez, yo como dirigente, para mí sería fenomenal, pero es peligroso. Porque a la vez que tú pierdas uno, pueden ser 3, 4, 5 corridos. Harold Díaz se está bateando, ya tiene conteo de 0 bola, 2 strike, conectando foul contra la malla. No bate de foul, lleva a tu computadora a reparar con los duros, los expertos de MR Data System. Información en el 787-285-2614, MR Data System. Lanza Barona, strike, tirándole al tercero, es eliminado por la vía del ponche por segunda vez en el juego. Harold Díaz se produce el tercer out. Al sur este, les informa que se va a la parte baja de la tercera entrada con una carrera, un hit. Se quedaron dos corredores en las almohadillas y ahora el equipo de Humacao domina a Maunabo, cuatro carreras por una. Mopar Auto Parts, búscanos en Facebook e Instagram. Mopar Auto Parts. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Tu centro de radiología general computarizada ofrece sonografía general 3D y 4D, sonografía vascular Doppler, mamografía digital con CAD, sonomamografía, densitometría ósea, tomografía computarizada espiral, resonancia magnética Open MRI, resonancia magnética 1.5 Tesla MRI, entre otros servicios. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Localizados en Humacao, Avenida Cruz Estela, número 63, en el teléfono 787-852-0920. Y en Yabucoa Plaza, en el 787-266-0930. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y sábados en Humacao de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Agencia IP, que casino para el pueblo en la calle Fon Martero en Humacao no se informa a parte alta de la cuarta entrada. Marcador 4 para Humacao, una para los visitantes, huelleros de Maguna, buena emoción, continúa. En la voz del Internacional, Quique García. Muchas gracias Alberto Sustache, Yadiel Rivera ya tiene un strike en su cuenta. Soler lanza, elevado de faula, busca hacia atrás el receptor, sigue corriendo Brian de la Rosa, se pega ahí a las gradas, pero la pelota llega al techo del Néstor Morales. No bate de faul, JB Grob, deseándoles éxito a los grises, JB Grob. Yadiel batea para 2.70 en lo que va de temporada, 10 en 37 en su primera oportunidad. La primera entrada se eliminó con Fly al guardabosque de la izquierda. ¿Cómo va Soler en el conteo de lanzamientos hasta ahora? Soler tiene 37 lanzamientos, 10 bolas, 27 estrellas. Oye, solo uno sobre el promedio. Excelente. Cero bolas, 12 estrellas, conteo de ponche para Yadiel. Sobre la goma de laboratorio SIGMA, la cima de la tecnología, José Soler lanzamiento Slider. ¡Hola! Dijo el árbitro que se quedó un poquito alta. Aparentemente está un poquito, y para que sea alta con Yadiel, tiene que ser alta porque Yadiel mide 6, 2, 6, 3. Buen lanzamiento ese de Soler. Una bola, 12 está de lanzamiento. Una línea al guante del intermediista Félix Cruz, que estaba bien ubicado allí. Se produce el primer auto. Las deudas no te dejan dormir. Recibes cartas de cobro y está en peligro tu hogar, auto o negocio. Oriéntate sobre la posibilidad de preservar por lo que tanto has luchado, utilizando la Ley Federal de Quiebras y paralizando cualquier ejecución hipotecaria o de cobro de dinero. Llama al licenciado Ricardo Prieto al 787-860-0875. Toda consulta es gratis y confidencial. Cuando estén a Prietos, llame al licenciado Ricardo Prieto, 787-860-0875. En el FETE, Prieto y Asociados, somos una agencia para alivio de deudas y ayudamos a las personas a radicar bajo la Ley Federal de Quiebras. La ofensiva es para Luis Román. Batazo bien elevado y profundo entre el derecho y el central. Entre izquierdo y el central. Corre mucho allá, llegando a los 360 pies. Carlos Espada, qué gran corrido este de Espada, buen fildeo, se produce el segundo out. Porque aquí jugamos de verdad, porque aquí echamos el resto. Desde chamaquitos hasta las grandes ligas, el béisbol se juega con Rollins. Aquí en Puerto Rico, el deporte nos une, nos apasiona y apoyamos lo nuestro de corazón. Rollins, la bola oficial de la pelota AA. Distribuye Deportes Salvador Colón. Consíguela en tu tienda de deportes puertorriqueña favorita. Rollins Sports Shop en Aibolito. José Montañez a la ofensiva. Buen batazo ese de Román, pero mejor la batalla de atrapar la pelota. Lanza Soler, dos y nada. La cuenta ahora para Montañez. Montañez bataba para 207, 6 en 29 y dio doblete en la segunda entrada. Hay dos retirados aquí en la parte alta de la cuarta, los huelleros a la ofensiva. Los campeones del sureste, los grises, dominando cuatro carreras por una lanza. José, vamos a ver, le preguntan al árbitro de primera y su amague de lanzar, pero ese movimiento no lo completó. Esto es todo ritmo, si Soler y el equipo de Humacao logran coger el ritmo, va a ser interesante porque está lanzando muy bien. Ahora está atrás, tres bolas y ningún strike. Le cantan el automático recta por todo el trayecto. Por ahí, por la ruta correcta. Tres bolas y un strike. Sobre la goma de laboratorio, encima, la cima de la tecnología Soler. Faula hacia atrás. No bate de faula. Lleva a tu computador a reparar con los duros. Son los expertos de MR Data System. 787-285-2614. Bueno, la cuenta llega ahora al máximo. Tres bolas, dos strike. Lo tenía. Atrás la cuenta para Soler, tres y nada. Hay dos out. Vuelve a la goma, José. Lanzamiento. Elevado, profundo. Ya por el izquierdo, la pelota sale del parque en terreno foul. La suerte te está buscando con la lotería de Puerto Rico. Juega, juega para que te pegues. Vega Alta está dominando las piedras de la quinta. Una carrera por cero. Sigue la cuenta en tres y dos. Fuera José Montañez. Lanza Soler. Elevado, corto hacia el derecho. Va hacia atrás el intervenista. Vienes al frente, Harold Díaz. Corriendo mucho. Tiene que deslizarse allí en el terreno, pero atrapó la pelota, que es lo importante. Se produce así el tercer out al sureste. Les informa. Se va la primera parte de la cuarta entrada con el uno, dos y tres. Sigue dominando Humacao al equipo de Maunabo. Cuatro carreras por una. CIMA, una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud. Seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA, ahora en la carretera 901 Barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Teléfono 266-5544. Somos laboratorios de referencia. Hacemos pruebas de paternidad y plomo. Aceptamos todos los planes médicos. Horario de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio CIMA en Humacao, Maunabo y Yabucoa. Y nuestra farmacia CIMA en calle Saturnino Rodríguez en Yabucoa. 893-44-55. Agencia Ípica y Casino para el Pueblo en la calle Font Martelo en Humacao es el centro amor de los deportistas Jonathan Crespo y Ricardo Fernández. Con miles y miles en premios diarios, pagaderos al instante con 30 máquinas modernas de Lucky Cash. Y recuerda que después del juego, todos los caminos conducen para la Agencia Ípica y Casino para el Pueblo. Que nos informa que ya llegó la parte baja de la cuarta entrada, marcador 4 para Humacao. Una para los fuelleros de Maunabo. Esta transmisión se difunde por R1 Live y por la página oficial de los grises de Humacao. Su narrador es el internacional José Quique García. Muchas gracias a Alberto Sustache aquí disfrutando. Esta hermosa gorra que nos obsequió la gente de Haze. que las tiene a buen precio allá en el lobby del Néstor Morales Santiago y a través de la página de los grises y a través de la página de Haze. Ayudan a estos muchachos que realmente esta gorra de los grises, tanto la de local como de visitante, es una maravilla. Y está bien elaborada. Sí, ahí está. Bien elaborada. Y su tacha queda la suya, su tacha te queda bien. Sí, pero a mí me costó. Bueno. Está bateando por los grises Ángel Villanueva, abriendo esta parte baja de la cuarta. Pero lo importante, mira, que hay que apoyar al equipo, papá. Sí. Eso es bien importante. Y hay muchos fanáticos que han adquirido la gorra. Ayer andaba de camino a Maunabo, donde estuvimos allí en un quiosquito entre Iabucó y Maunabo. Y la gente que estaba allí, yo tenía puesta la gorra de visitante. Y me pidieron información de cómo adquirirla. Así es que interesante. El lanzamiento, dos y dos la cuenta ahora para Ángel Villanueva. Ángel batea para 256, 10 en 39. Recibió base por bola y anotada en la primera. Y fly a guardabozca de la derecha en la segunda. Lanzamiento, foul. No batea de faula. Juega los pegas de la lotería electrónica para que te pegue. Sigue la cuenta para Ángel Villanueva. Dos bolas y dos. Hay una discordia entre... O sea, no entre ellos, pero el tiempo. Lanzamiento, atazo de faula hacia la zona izquierda. No batea de faula. Tu computadora, llévasela a reparar con los duros. Los expertos de ML Data System. 787-285-2614. Vuelve luego con el derecho, lanza. Foul de Machucón. No batea de faula. Mopar Autopar con 55 años. Con los precios más bajos. Empiezas originales en el adiaste de Puerto Rico. Los líderes empiezan Mopar. Con tiendas en Humacao Fajardo y Río Grande. Búscanos en Facebook e Instagram. Mopar Autopar. Sigue la cuenta igual. Ahí está Verona sobre la goma de laboratorio. Sima a la cima de la tecnología, lanza. Alta, tres y dos. Quique, el equipo de Loisi y Vega Baja empatados en la séptima. El Aja domina a Yauco 6-1 en la cuarta. Cabo Rojo a Sabana Grande. 7-2 en la cuarta. Son 19 juegos los que hay hoy. Bola y es la cuarta. Esperó muy bien. Tuvo un gran turno ahí. Ángel Villanueva y le ganó la base por bolas a el lanzador. Coamo está dominando Ponce 4-0 en la sexta. Juanadía y Santisabor empatados en la quinta. Yabucoa y San Lorenzo empatados. 0-0 en la quinta. Y Maunabo y Humacao, el que es el que estamos aquí, el juego 4-1 en la segunda del cuarto. Anoche San Lorenzo le ganó a Yabucoa. Así es que, como hablábamos, ¿verdad? Hay equipos que le dan trabajo a otros. En el caso de los grises, Maunabo siempre nos da candela. Hay corredor en primera cuando el turno es para Sergio Ortiz. Se va el corredor. Bola, va el receptor. Tira segunda. Villanueva llegó de pie. Ni siquiera se deslizó en la intermedia. Va a ser robada para Ángel Villanueva. Sí, una jugada cerrada. Una jugada cerrada que pudo haber sido decretado. El muchacho llegó de pie y la bola llegó ahí también con el corredor. Pero el árbitro la vio safe. Y ahí el campo corto, Yadiel, le está haciendo unas argumentaciones. Tanto al árbitro de tercera como al árbitro de primera. La cuenta para Sergio es de cero bolas, un strike. Ha conectado muy bien en la noche de hoy. Su primera oportunidad murió en una gran jugada del jardinero izquierdo Jorge Rivera. Hay bombatazo sólido por el lado del guante del antesalista. La fildea bien. Detiene al corredor en segunda base. Ahora va para primera y se produce de esta manera el primer out. Sácala del parque. Con Poche Productions. Con todo lo que necesitas para que la organización de tu actividad sea todo un éxito. Las mejores orquestas y agrupaciones musicales, locales e internacionales. Sonido, luces, fuegos artificiales. Tarimas, pantallas digitales y más. Poche Productions. Nuestra trayectoria de más de 25 años en la organización de eventos habla de nuestra seriedad y honestidad. Sácala del parque. Poche Productions. Bueno, Andrés López está ahora a la ofensiva. Otro batazo bien conectado por parte de Sergio Ortiz. Pero estuvo muy cerca del lado del antesalista. Del lado del guante a su izquierda. La pudo filiar a tiempo. Y hacer el out en primera base. Tiene un strike, Andrés. El lanzador de Hermano está haciendo lo que tiene que hacer. Cogiendo la bola y tirándola rápido. Lo más rápido que pueda. Lanza batazo peligroso. Hacia el derecho. La pelota va a caer de hit. Allá Villanueva se había detenido en la intermedia por si le alcanzaba la pelota. Román, pero la bola finalmente cayó frente a él. Así es que adelanta hasta tercera base. Mientras, en primera con indiscutible Andrés López. Sí, es un batazo bien colocado entre el bosque central y el bosque de la derecha. Aparentemente, Villanueva no se percató de dónde estaban jugando los outfielders. Y eso le costó, ¿verdad?, que no pudiese anotar la quinta carrera para el equipo de Humecau. Bate ahora O'Brien Reyes. O'Brien, designado y cuarto bate. Swing grande. Foul hacia atrás. No bate del foul. Juega los pegas de la lotería electrónica para que te pegues. O'Brien tiene dos bases por bolas. Sí, tiene dos bases por bolas en dos turnos. El derecho lanza, la recta se queda pegada. Una bola, un strike. Que quede claro, estamos solamente describiéndole lo que está sucediendo al fanático que no puede ver el juego. No estamos en crítica era ni nada de eso, sino describiendo lo que está sucediendo. Recta en la esquina, fuera del plato, le cantan el segundo. Una bola, dos strikes. Un out, estamos en el final del cuarto episodio. Los grises han marcado hasta ahora en cada oportunidad ofensiva. Dos carreras en la primera, una en la segunda, una en la tercera. Hay espacio, sí, hay cogedor en tercera. Bata, súper peligroso. Y profundo, el izquierdo corre mucho atrás. Esa pelota va a dar contra la pared. Villanueva va a anotar cómodamente. López va para la tercera base. Llega a tercera y a segunda. Con doblete, impulsador O'Brien Reyes. Ahora despegan los grises. Cinco carreras por una. Le dio como un derecho a la bola O'Brien. Es un bateador que batea para ambas partes del parque. Tanto pulea como se puede ir para el otro lado. Y le conectó muy bien a esa pelota. Ahí logró ponerle la bola por encima de la cabeza. El guardaboz queda a la izquierda. Y el equipo de un marcado anotra otra carrera más. Y ahora vence al equipo de Maunavo cinco carreras por una. Y le van a dar la base intencional a Brian de la Rosa. Así que lo colocan en primera. Para llenar las bases con un out y lanzarle a Félix Cruz. Sí, tratando de buscar la doble jugada con tres en base, pues es más fácil para él. Con un lanzador, con un picheo, el lanzador puede salir de la entrada. Y Félix es un bateador que tiende a conectar mucha bola por el piso. Vamos a ver qué ocurre. Lanzamiento para él. Le pegó. Pelotazo para Félix Cruz. Se va a mover todo el mundo aquí como una machina. Anotando desde tercera base a Andrés López. Hasta tercera hora adelanta O'Brien Reyes. En primera se mueve para segunda. Brian de la Rosa y Félix Cruz. Caminando del home a primera con pelotazo y carrera remolcada. Y esas son las cosas que no quiere ver ningún dirigente. Para hablar de todo en general. Luego de una base por bolo intencional. Poner tres en base y que suceda esto. Son las situaciones que uno como dirigente no quisiera ver. Pero ahora viene un nuevo lanzador por el equipo de Mauna. Y viene Sustache. CIMA, una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud. Seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA ahora en la carretera 901 Barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Teléfono 266-5544. Somos laboratorios de referencia. Hacemos pruebas de paternidad y plomo. Aceptamos todos los planes médicos. Horario de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio CIMA en Humacao, Maunao y Yabucoa. Y nuestra farmacia CIMA en calle Saturnino Rodríguez en Yabucoa. 893-4455. Cocos Inches, cartera número 3 en el barrio Guardaraya en Patillas. Con los mejores pastelillos en todo Puerto Rico y el Caribe. Sábados y domingos con Sanco y Guajitos. Además con agencia épica para tu suerte. Cocos Inches, deseándoles éxito a los grises de Humacao. Continúa tu 2021 en positivo con un préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Disfruta de cómodos pagos que se ajustan a ti. Solicitando hoy a través de cooporiental.com diagonal préstamo. Solicita 5.000 con un pago de 72, 10.000 con un pago de 110 o 25.000 con un pago de 227 dólares mensuales. Llamando al 787-852-0964 o visitando una de nuestras sucursales. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 dólares por cosec. Agencia y pique y casino para el pueblo en la calle Font Martelo en Humacao. Nos informa nuevo lanzador por los fuelleros. El lanzador derecho, Edgar Olmeda. Bueno, y viene a enfrentar a Fernando Lebrón cuando hay tres humacaeños en las bases. Recibe Fernando la primera pelota mala. Fernando batea para 1'25", 1'8". Doblete en la segunda con anotada y fly al campo corto en la tercera. Lanzamiento la deja pasar, alta es la segunda pelota mala. Corre en tercera base o Brian Reyes. Por segunda está corriendo Brian Nela Rosa y Félix Cruz. Corre en primera. Bola abierta y en la tercera no ha traído nada bueno hasta el momento este revista. Una noche de pesadilla para los lanzadores de mano. No han podido conseguir lograr tirar Stray esta noche. Ahí está el derecho, Olmeda. Lanza, bola. Y es la cuarta para Fernando. Así es que va para la primera base. Continúa el movimiento tipo machina. Ahora anota desde tercera o Brian Reyes la tercera carrera de la entrada. Brian Nela Rosa pasa ahora a correr en tercera. Félix Cruz lo propio. Corre en segunda y Fernando Lebrón impulsa una más con base por bolas. No tiran Stray cuando lo tiran, lo castigan. Así es que el juego ahora, seis carreras por cero cuando está batiendo Carlos Espada, que ya tiene una bola mala en su cuenta, son cinco. Los lanzamientos malos en forma consecutiva que ha hecho Edgar Olmeda. Carlos batea para 203 en 15. Ya está del lado nuevamente. Vuelve para el plato. El primer Stray que lanza. Conteo de 1 y 1 para Carlos Espada. Hay un out únicamente en este final del cuarto episodio. Prevenido para batear está Harold Díaz. Lanza el derecho. Le hace swing con esta faula hacia atrás. No bate de faul. Juega para que te pegues con la Lotería de Puerto Rico y Lotería Electrónica. El derecho Andrés Barona. 43 lanzamientos. 18 bolas. 25 Stray. Ahí está el derecho. Una bola, 12 Stray para Carlos. Lanza. Matazo de faul por la zona derecha. No bate de faul. ANG Construcción. Construcción en general. Deseándoles éxito a los grises. Macao. Con una torre de ofensiva. En estas primeras tres entradas y un tercio. Vuelve la goma del derecho. Lanza. Matazo de faul sobre el techo del Néstor Morales. La suerte te está buscando con la Lotería de Puerto Rico. Hasta el momento los grises con seis carreras, seis indiscutibles, sin errores. Y han dejado a cinco corredores en las bases en las primeras tres entradas. Ahora hay tres en las bases. Maunabo, una carrera, dos indiscutibles y un error. Lanza Olmeda. Línea de faul. Se abrió ahí al final por la zona de tercera. Amigos, recuerden, buscas un cambio. Tenemos disponibles trabajos como choferes de equipo pesado, guardias de seguridad, mecánicos, mecenas, cocineros, ayudantes de cocina, enfermeras y asistente administrativo, entre otros. Gran oportunidad de crecimiento y mejoramiento profesional. Corréctate con los ganadores de al sureste al 787-656-0101 al sureste. Batallando, Carlos Espada, lanzamiento. Un slider precioso. Sorprendieron. Ahí, Espada la dejó pasar. Lo fotografió por la vía del ponche. Segundo a otro. ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada, multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. Continúan tres corredores en las bases. Harold Díaz tiene un strike en su cuenta. Lanzamiento le hace swing. Pega foul hacia atrás. Cero bolas, dos strike para Harold. Harold todavía, ¿verdad? No ha podido conectar el de Inatrapable este año con el equipo de Humacao. Lleva de 2-0 lo que va de temporada. Está debutando en este encuentro, defendiendo el Jalín de la derecha de los grises. Encuentra tres compañeros en las bases. De lado está el derecho. Suelta para el plato. Alta y adentro. Una bola y dos strikes. Humacao ha marcado tres hasta el momento en esta entrada. Harold es precisamente el noveno hombre que pasa por ese cajón ofensivo en este episodio. Lanza el derecho. Batazo de foul hacia atrás. Amigos, no bate de foul. Licenciado Javier Ramos Rodríguez, cuando tus asuntos legales estén al revés, te ayudamos a ponernos al derecho. Testamento, poder duradero. Declaratorias de herederos, casos civiles y criminales. Abrida Fon Marcelo, número 16, en Humacao, 787-379-6008. Licenciado Javier Ramos Rodríguez. Lanza, bajista, dos y dos. Y así te acuerdas cuando tú jugabas, por lo menos en el barrio mío. Jugábamos así cuando tú no eras buen bate y ibas calentando la vistilla. Decían, ya la estás viendo. Uno daba par de foul, se la estás viendo. Así está Harold. Y lo importante es poner la bola en juego porque cualquier cosa puede pasar. El ponche no ayuda a nadie. Dos y dos lanzamientos. Foul sobre el techo de Ernesto Morales. No bate de foul. La suerte te está buscando con la lotería de Puerto Rico. Para el lenguaje de los apoderados, eso es un turno caro. Cinco bolas, ¿cuántas son? Uf, muchachos. Eso es un turno caro. Sí, señor. Han aprovechado tres bases por bola y un bolazo del equipo macabro en esta entrada. Lanzamiento alta y es la tercera y con dos outs. Tres corredores en las bases y un conteo de tres bolas y dos strikes. Aquí sale todo el mundo a correr, Tony. Eso es así. Una bola entre dos son tres carreras más para el equipo de los grises. Del lado del derecho. Se fue todo el mundo. Ha entrado el lanzamiento. Matazo elevado de foul por el izquierdo. Cocos Inches, cartera número tres en el barrio Guardarraia, en Patillas, con los mejores pastelillos en todo Puerto Rico y el Caribe. Sábados y domingos con Sancocho y Coajitos. Además, con la Agencia Épica para tu Suerte. Cocos Inches deseándoles éxito a los grises de Humacao. Cocos Inches. Oye, si no le da esa bola, le pega. Sí. Lanzamiento en tres y dos. Elevado por la zona de tercera en territorio foul. La entesalista corriendo mucho a la pelota. Se va a internar en el bullpen de los grises. Foul. No bate de foul. ANG Construction. Construcción en general. ANG Construction deseándoles éxito a los grises. Esos dos últimos lanzamientos, Quique, esos taches. Si el bateador no le da la bola, le pega. Porque esos han sido demasiado, demasiado pegados al bateador. Nuevamente, todo el mundo en su posición. Lanza en tres y dos. Foul hacia atrás. Mopar Autopart, 55 años con los precios más bajos. Mopar Autopart. Sotache, hoy sí que sí. Hoy son muchos foul. Un poquito de agua para Sosta, que lo tiene Harold. Ya lleva unos ocho foul en este turno. Nuevamente en tres y dos con dos outs. Todo el mundo corre el lanzamiento. Elevado hacia el jardín de la izquierda. Unos pasitos hacia el frente. La está midiendo. Guante en alto. Finalmente, Jorge Rivera. Atrapa la pelota. Se produce así el tercer out. Al sureste, les informa que se va la parte baja de la cuarta entrada con tres carreras. Se quedaron tres esperando remolques. Se conectaron dos incogibles. Y ahora el equipo de Humacao derrota al equipo de Maunabo siete carreras por una. Continúa tu 2021 en positivo con un préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Disfruta de cómodos pagos que se ajustan a ti. Solicitando hoy a través de cooporiental.com diagonal préstamo. Solicita cinco mil con un pago de setenta y dos. Diez mil con un pago de ciento diez. O veinticinco mil con un pago de doscientos veintisiete dólares mensuales. Llamando al siete ocho siete ocho cinco dos cero nueve seis cuatro. O visitando una de nuestras sucursales. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos cincuenta mil dólares por cosec. Doctor Freddy Velázquez, cirujano general. Ubicado en la pérdida Luis Muñoz Marín, número tres oeste, en Humacao. Detrás del estacionamiento de Lima, en San Pablo. Para citas, siete ocho siete seis treinta y ocho cero ocho cero ocho. Doctor Freddy Velázquez, cirujano general. Deseándoles éxito a los grises. Centro radiológico de Humacao, Nazar. Tu centro de radiología general computarizada ofrece. Sonografía general 3D y 4D. Sonografía vascular Doppler. Mamografía digital con CAD. Sonomamografía. Densitometría ósea. Tomografía computarizada espiral. Resonancia magnética Open MRI. Resonancia magnética 1.5 Tesla MRI, entre otros servicios. Centro radiológico de Humacao, Nazar. Localizados en Humacao, avenida Cruz Estela, número 63, en el teléfono 787-852-0920. Y en Yabucoa Plaza, en el 787-266-0930. Abierto de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y sábados en Humacao, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Agencia IPK Casino para el Pueblo, en la calle Font Martero, en Humacao, nos informa. Ya llegó la parte alta de la quinta entrada, 7 por 1, dominando los delacheros grises de Humacao. A los huelleros de Maunabo, narración continúa nítida, como a ti te gusta. Aquí está el Internacional Quique García. Muchas gracias Alberto Sustache. Habrá la tanda José Collazo, será seguido por Egniel Rodríguez. Y luego Jorge Rivera. Si alguien se envasa, vendría Yadiel Sánchez. Ya tiene conteo de ponche, 0 horas, 12 strikes. 2.50 bateas José Collazo, 2 en 8. Listo el derecho, José Soler. Y de tiempo, el bateador lo concede el árbitro principal, que lo es Sergio Ortiz, el del home. Primera, Andeliz Rosa, por tercera, Juan Manuel Crespo. Lanza Soler, faul hacia atrás. No bate de faul, Ferretería García, de Omar García. Ubicado en el barrio Río Bajo, en Humacao, 787-285-2385, Ferretería García. Sigue la cuenta, 0 horas, 12 strikes. José Soler, sobre la goma del laboratorio SIGMA, la SIGMA de la tecnología, recta, un poco alta. Tony, yo estaba haciendo un análisis en mi casa hoy, ¿verdad? Porque obviamente la serie entre Maunabo y Humacao son cuatro juegos. Ya van dos, Maunabo ha ganado los dos. Y le llevaba a Humacao ventaja de siete carreras. Entonces, pelotazo ahí para el bateador. Entonces, Humacao no solamente tenía que ganar hoy para tratar de asegurar luego un empate, porque si hoy Maunabo gana al final de la serie, si hay empate entre Maunabo y Humacao, Maunabo se va por arriba por ganarle la serie a Humacao. Así que no solamente es importante ganar este juego, sino poder acercarnos en las carreras anotadas entre ambos equipos, permitidas. Ya Humacao, hasta el momento, tiene ventaja de seis, o sea que ahora está a una carrera del equipo de Maunabo. Con pelotazo, corre en primera, collazo, batea a Agniel Rodríguez. Pero más importante aún, mañana el equipo de Humacao se enfrenta a Patilla. O sea, este juego es bien importante. Strike, lo primero que recibe ahí, Agniel Rodríguez. Y para los grises y para José Soler, este juego es un aliciente bien importante. Es su primer juego sin Puchy Velázquez, que fue su dirigente durante estos primeros 11 encuentros. Y hoy está como dirigente interino, Roberto Cruz. Y hasta el momento, los chicos jugando con alegría, le han dado una buena ventaja. Siete por una, en cuatro completas. De lado Soler, lanza, batazo hacia el izquierdo, corre atrás Villanueva, sigue corriendo atrás. Ahora se vira de frente y captura la pelota primer out. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Tu centro de radiología general computarizada ofrece sonografía general 3D y 4D, sonografía vascular Doppler, mamografía digital con CAD, sonomamografía, densitometría ósea, tomografía computarizada espiral, resonancia magnética Open MRI, resonancia magnética 1.5 Tesla MRI, entre otros servicios. Centro Radiológico de Humacao, Nazar. Localizados en Humacao, Avenida Cruz Estela, número 63, en el teléfono 787-852-0920. Y en Yabucoa Plaza, en el 787-266-0930. Abierto de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y sábados en Humacao, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Jorge Rivera tiene un strike en su cuenta. Rivera es el mano del campo corto, Yadiel Rivera. Strike tirando, le dicen el bombero loco. El bombero, el bombero loco. Sí, así le dicen a él. Soler se ha montado ya rápidamente, conté de cero bolas, 12 strikes. Ya está, en señales con Brian de la Rosa. Está sobre la goma de laboratorio, encima. La cima de la tecnología. Vuelve el plato, bola abierta. Una bola, 12 strikes. Hay corredor en primera, que lo es José Collazo. Luego vamos a estar explicando durante el resto del juego. Unos detallitos de lo que es el itinerario. Lo importante que es entender el itinerario este año. Porque tiene unos trucos, tiene unos trucos que el fanático debe saber también. Y Humacao lo manejó este fin de semana y te voy a explicar en breve. Lanzamiento bajita. José Soler es el tercer iniciador de los grises. ¿Qué sucede? Ya en el equipo de Humacao, nosotros llevamos dos domingos corridos jugando con Patilla. Y a Soler le ha tocado los dos domingos. Allá en Arroyo y aquí el pasado domingo. Y Patilla pues no lo ha tratado muy bien. Y entonces le hubiese tocado mañana una vez más, tres veces, ver a Patilla. Humacao lo cambió. Ahí va un batazo de línea. Al izquierdo corre hacia atrás. Unos pasitos. Allí Villanueva la tiene. Se produce el segundo A.O. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tus sueños y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. La alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Y entonces tú sabes quién se va a subir mañana por los grises. Quien hasta el momento ha tenido la mejor actuación. Juan Echevarría, que tiene 3 y 0. La ofensiva le corresponde ahora a Yadiel Sánchez. No veron el line-up de los bolleros cuando hay dos outs. Sobre el lanza strike. Me gusta, me gusta ver a Soler así, atacando. 250 bateas, Yadiel Sánchez, 5 en 20. Cero bolas, un strike, dos outs en la parte alta de la quinta entrada. José Soler de la 2. Viene para el plato. Strike bonito, slider en la parte adentro. Es que me están enseñando que tienen un plan de trabajo. No le está funcionando la recta, está un poquito regada la recta. Acuden al breaking ball, que es lo que lo está sacando a flote. Hasta el momento le han conectado dos indiscutibles en cinco entradas. Conteo de Ponches lanza, patazo hacia el derecho, unos pasitos atrás. Se detiene Harold y captura la pelota. Se produce el tercer out. Y al sureste les informa... Que se va la primera parte de la quinta entrada sin carreras. Se quedó uno esperando remolque. Continúa el equipo de Humacao venciendo el equipo de Maunavo siete carreras por una. Mopar Autopark con 55 años. Con los precios más bajos en piezas originales en el área este de Puerto Rico. Los líderes en piezas en Mopar. Con tiendas en Humacao, Fajardo y Río Grande. Búscanos en Facebook e Instagram. Mopar Autopark. Las deudas no te dejan dormir. Recibes cartas de cobro y está en peligro tu hogar, auto o negocio. Oriéntate sobre la posibilidad de preservar por lo que tanto has luchado. Utilizando la Ley Federal de Quiebras. Y paralizando cualquier ejecución hipotecaria o de cobro de dinero. Llama al licenciado Ricardo Prieto al 787-860-0875. Toda consulta es gratis y confidencial. Cuando estén aprietos, llame al licenciado Ricardo Prieto. 787-860-0875. En el FETE Prieto y Asociados somos una agencia para alivio de deudas. Y ayudamos a las personas a radicar bajo la Ley Federal de Quiebras. Porque aquí jugamos de verdad. Porque aquí echamos el resto. Desde chamaquitos hasta las grandes ligas, el béisbol se juega con Rollins. Aquí en Puerto Rico, el deporte nos une, nos apasiona. Y apoyamos lo nuestro de corazón. Rollins, la bola oficial de la pelota AA. Distribuye Deportes Salvador Colón. Consígela en tu tienda de deportes puertorriqueña favorita. Rollins Sports Shop en Aibolito. Agencia Epic y Casino para el Pueblo. En la calle Fort Martero, en Humacao, es el centro mall de los deportes. De los deportistas Jonathan Crespo y Ricardo Fernández. Con miles y miles en premios diarios pagaderos al instante. Con 30 máquinas modernas de Logi Cash. Y recuerda que después del juego, todos los caminos conducen para la Agencia Epic y Casino para el Pueblo. Nos informa parte baja de la quinta entrada. Siete por una dominando Humacao a los huelleros de Maunabo. Narración continua. La historia talabrinda. Quique García. Muchas gracias, Sustache. Tenemos un nuevo lanzador por Maunabo. Un zurdo. Estamos verificando con el anotador oficial. Porque ese número no está en el roster que nos dieron. Así es que en breve le vamos a dejar saber. Mientras Villanueva ya está con dos bolas y ningún strike. Villanueva batea. Villanueva batea para 2.56, 10 en 39 esta noche de 1-0. Y tiene dos bases por bola recibidas. Hasta el momento, Luis Ortega es el lanzador zurdo. Era el único que estaba en el roster sin número. Curva muy adentro. Tres bolas y un strike la cuenta en Ángel Villanueva. Así es que el zurdo Luis Ortega. Es el lanzador. El lanzamiento alta. Y es la tercera base por bolas que recibe en este partido. Ángel Villanueva en las anteriores dos ha anotado carreras. Vamos a ver qué ocurre ahora. Definitivamente están teniendo muchos problemas en conseguir la zona del strike. Y eso el equipo de Humacao lo ha aprovechado un 100%. Y por eso es que podemos ver la pizarra. Siete carreras por una. Los cuatro lanzadores del equipo de Humacao han otorgado siete bases por bolas y dos pelotazos. Hasta el momento en el encuentro. El turno es para Sergio Ortiz. Ya recibe la primera pelota mala. Sergio Ortiz va a estar para 2.92, 14 en 48 esta noche de 3-1. El zurdo nuevamente en señales ahí Ortega. Lanza adentro. Segunda pelota mala para él. Y el problema de eso es que si tú acostumbras al árbitro a bola, bola, bola. A veces tú tiras un picheo que es el strike y se quedó bola. Lo tienes dormido ahí. Más una voz tiene un derecho y un zurdo a toda máquina ya en el bullpen. Adentro y lleva tres. Y este lo ha tratado todo. Resta, slider y nada. No ha traído hasta el momento. Ortega, nada bueno en la zona del strike. Tres y nada la cuenta en serio. Lanza. Strike. El primero y fíjate que logra pasar ese strike en un lanzamiento rompiente, en un breaking ball ahí. De un zurdo para un derecho. Tres y uno la cuenta. Lanza Ortega. Bola. Y es la cuarta. Se mueve Villanueva hasta segunda base para darle espacio en primera al bateador corredor, que lo es Sergio Ortiz, con la segunda base por bolas consecutiva de esta parte baja de la quinta. Y se tienen que enfrentar ahora, nada más y nada menos que a el temible Andrés López. Bueno, la lógica te dice, la lógica te dice que si no le tiro strike al primero y al segundo, menos lo va a hacer con el tercero. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver, Andrés debe tener luz verde para batear. Lanza el zurdo. Muy adentro. Ahora fue una recta. Primera pelota mala. Este muchacho ha hecho 11 lanzamientos, 9 bolas. Le hizo, le lanzó un strike a Villanueva y uno. Y el strike pudo haber sido bola también. Dudoso. Lanzamiento la dejó pasar ahí Andrés. El strike se lo canta. Usualmente Andrés López. Es un bateador bien paciente en la caja de bateo. Usualmente. Ahí está nuevamente el zurdo. Una bola, una strike para Andrés. Dos en la base. Es lanza. Bola. Afuera. Se le escapó ahí, pero se le quedó cerca la pelota a Montañez. Es bien importante que el equipo, los bateadores del equipo de Humacao mantengan esa paciencia en el home play. Es un pitcher que está demasiado descontrolado. Tienen que dejar que él tire strike y puedan atacarlo para conseguir buenos turnos en la noche de hoy. Dos bolas, un strike. Del lado el zurdo, usted, gananza. Bola y es la tercera. En Utuado, mientras tanto, en la quinta entrada, el juego favorecía 4 a 1. A Utuado sobre San Sebastián cuando se quedó el estadio sin servicio eléctrico. Así que está pendiente de continuar. El zurdo Ortega se prepara. Lanza. Strike la dejó pasar. En tanto, hay un resultado final. Y es una blanqueada más. Barranquita 7, Caguas 0. Hay cuadrangulares en ese encuentro para Kevin Bermúdez y José Molina. Lanza. Batazo hacia el central. Profundo. Corre atrás, 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 atrás. Y llegó en la zona de seguridad. Atrás para la pelota. Se produce el primer out Villanueva. Mientras tanto, empieza y corre. Adelanta a tercera. Ferretería García de Omar García. Todo tipo de materiales de construcción, herramientas, equipos para su proyecto. Todo lo que necesita para su proyecto lo tenemos. Abierto de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ferretería García. Carretera número 3, kilómetro 76.0. Barrio Río Abajo, en Humacao. Su teléfono, 787-285-2385. Ferretería García. Es bien importante destacar el juego pequeño hoy del equipo de Humacao. Lo ha hecho muy bien. Primer lanzamiento para O'Brien Reyes. Strike. Se lo cantan. Hay corredor en tercera. Hay corredor en primera. Final del quinto. Lanza. Roletazo que va a pasar de Gita al central. Villanueva viene de tercera para el plato. Marcando su tercera carrera del encuentro. Cada vez que ha recibido base por bolas, ha llegado hasta el plato. Mientras, a segunda base, adelanta allí Sergio Ortiz en primera con sencillo impulsador. Una más para los grises está O'Brien Reyes. Una pieza de bateo elegante de O'Brien en ese turno, ya que en ningún momento trató de pulgar la bola. Sabe que el lanzador está teniendo una pesadilla en la lomita, tratando de tirar el strike. Y se va con el batazo para el medio y logra conectarle. Viene un nuevo lanzador por el equipo de Maunabo, en lo que este llega y calienta. Escuchemos. CIMA, una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud. Seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA, ahora en la carretera 901 Barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Telefono 266-5544. Somos laboratorios de referencia. Hacemos pruebas de paternidad y plomo. Aceptamos todos los planes médicos. Horario de lunes a viernes, de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Laboratorio CIMA, en Humacao, Maunabo y Yabucoa. Y nuestra farmacia CIMA, en calle Saturnino Rodríguez, en Yabucoa. 893-4455. Continúa tu 2021 en positivo con un préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Disfruta de cómodos pagos que se ajustan a ti. Solicitando hoy a través de cooporiental.com diagonal préstamo. Solicita 5,000 con un pago de 72, 10,000 con un pago de 110 o 25,000 con un pago de 227 dólares mensuales. Llamando al 787-852-0964 o visitando una de nuestras sucursales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta 250,000 dólares por COSEC. Sácala del parque con Poche Productions. Con todo lo que necesitas para que la organización de tu actividad sea todo un éxito. Las mejores orquestas y agrupaciones musicales locales e internacionales. Sonido, luces, juegos artificiales, tarimas, pantallas digitales y más. Poche Productions. Nuestra trayectoria de más de 25 años en la organización de eventos habla de nuestra seriedad y honestidad. Sácala del parque. Poche Productions, 787-637-7550 o búscanos en Facebook. Poche Productions, dejando nuestra huella siempre. Va a continuar la acción Daniel Pierres, el nuevo lanzador. Ahí hay un lanzamiento. Bola. La cuenta de dos y nada. Había salido a robo el corredor Sergio Ortiz. Y había llegado. Viró. A lo mejor pensó que fue FAO o algo. Bueno, nos confundió ahí, Sergio. A todo el mundo. Hasta los jugadores en el cuadro interior. Dos y nada la cuenta en el bateador. Lanzamiento. Strike. Le cantan el primero. El nuevo lanzador por el equipo de Maunabo. Daniel Pierres. Daniel Pierres. Viene a ser Daniel. El quinto. Batazo por la zona izquierda. Territorio FAO. No bate de FAO. Lleva a tu computadora. Reparar con los duros. Los expertos de MR Data System. 7-8-7-2-8-5-26-14. MR Data System. Dos bolas, dos strikes. La cuenta en Brian de la Rosa. A veces uno cree que lo ha visto todo en la pelota. Ortega en su estadía en la lomita. Once bolas y seis strikes para 17 lanzamientos. Verado está en derecho Pierre. Observa el corredor de segunda. Viene para el plato. Le hace swing a la pelota. Elevado en territorio FAO. Lo busca el inicialista. Sigue corriendo. Luce que le está llegando a la pelota. Le llegó ahí. Finalmente, frente al dogout del equipo de los huelleros, la tiene y se produce de esta manera el segundo out. Hace cada día el mejor día de tu vida. Atrévete. El momento es tuyo. Toma impulso y dale hacia adelante. Que la vida te está esperando. Lánzate. Toma el momento. Vive ahora. Pepsi. El turno ahora le corresponde a Félix Cruz con dos outs. Lanzamiento. Por poco le pega ahí a Félix Cruz por segunda vez en el juego. Félix Cruz va para 2.89. 13 en 45 y esta noche de 2-1. Doblete en la tercera entrada. Su padre, coach y hoy dirigente interino, está en su posición usual a la ofensiva por los grises en el cajón de coach de tercera. Desde ahí, ha estado dirigiendo el encuentro para los grises. Bola y es la segunda. Dos bolas, ningún strike. Estamos en el final de la quinta. Una más. Ha marcado el equipo de Humacao para mantenerse marcando en cada oportunidad ofensiva. Dos en la primera. Una en la segunda. Una en la tercera. Tres en la cuarta. Ahora aquí. Una en la quinta. Y es algo inusual porque son ya ocho carreras con solamente siete hits. Lanzamiento. Batazo fuerte. Por tercera la levanta bien el anteestralista. Pasa a segunda base. Ahí es forzado el corredor O'Brien Reyes. De esta manera se produce el tercer auto. Al sureste les informa. Sí que se va a la parte baja de la quinta entrada con una carrera. Humacao sigue dominando al equipo de Maunabo ocho carreras por una. ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada, multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. Doctor Javier J. Arroyo Camunas. Especialistas en gastroenterología y enfermedades de hígado. Endoscopía digestiva. Ubicado en la calle Fonmartero, número 201 en Humacao. Para cita, a favor de comunicarse al 787-285-2395. En Isla Aventura, encuentras de todo. Desde agroturismo hasta zip lines. Pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia, tainas, lotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddle boarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti, en Isla Aventura. Planifícala en voyturistiendo.com. Marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Agencia IP, que casino para el pueblo en la calle Fonmartero, en Humacao, nos informa que ya llegó la parte alta de la sexta entrada. El marcador 8, 8 para los de la casa, para los de la H, los grises de Humacao, una para los visitantes, huelleros de Monabo. La narración continúa potente, clara, precisa, como tú la prefieres, el internacional José Quique García. Muchas gracias Alberto Sustache, óigame, 8 a 1, los grises han estado galopando. ¿Suena bien eso? Sí señor, hacía tiempito que no teníamos una ventaja tan holgada. Bueno, Ricardo Fonseca, la ofensiva, pega elevado en terreno FAU, la pelota sale del parque. ¿Qué llegué yo? Amigos, no bate de FAU, lotería de Puerto Rico, lotería electrónica, orgullosos patrocinadores del béisbol de la AA. Oye, aquí ha debutado Medio Mundo hoy con los grises y también Tony, por Cano. Así es que Tony vino bien también. Si anotamos tres más, Cano, que se quede. Bora y es la primera. Bueno, no se asusten porque Tony repite mañana. Verá, no, no, pero Cano sabe que eso es de cariño. Yo siempre he sido utility en mi vida, en el béisbol, en todos lados. Estoy aquí sustituyendo a una persona que tiene un talento increíble en esto, que son las narraciones y que sabe lo que hace. Yo, pues, lo mío es comentar y hablar de las situaciones de juego, pero me ha tocado hacer dos o tres cositas más fuera de eso. Y estoy aquí peleando y luchando por tratar de hacer lo mejor que se puede. Si Cano lo envía a usted, mi hermano, usted viene aquí porque Cano lo envía, o sea, usted es de lo mejor también. Fonseca le hace swing a un gran slider en la esquina afuera de Soler, se va por la vía del ponche, se produce el primer au. Agencia Epic y Casino para el Pueblo, en la calle Fonmartero, en Kumacao, es el centro amor de los deportistas. Jonathan Cerespo y Ricardo Fernández, con miles y miles en premios diarios, pagaderos al instante, con 30 máquinas modernas de Lucky Cash. Y recuerda que después del juego, todos los caminos conducen para la Agencia Epic y Casino para el Pueblo. Y mira cómo está Soler lanzando. De los últimos 15 bateadores que ha enfrentado, Soler ha retirado a 14. Ahora va a un roletazo por el área de segunda base, las tiene cómodamente allí. Félix Cruz en batazo de Yaxel García, se produce el segundo au. Ferretería García, de Omar García, todo tipo de materiales de construcción, herramientas, equipos para su proyecto. Todo lo que necesita para su proyecto, lo tenemos. Abierto de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, Ferretería García, carretera número 3, kilómetro 76.0, barrio Río Abajo, en Humacao, Info, 787-285-2385, Ferretería García. Lanza Soler para Javier Rivera, strike, le canta en el primero, con mucha confianza, Tony. Eso fue un slider y se montó. Es que la va a tener, porque hablamos desde el principio que el equipo de Maunabo no le ha ido muy bien ofensivamente, y eso le da un aire más extra al lanzador. La recta ahora con fuerza se quedó un poquitito pegada nada más. Y si tú vienes a ver, el mejor bateador ahora mismo del equipo de Maunabo es el que está ahora bateando. Por eso es que ahora tú lo ves haciendo un poquito más de lanzamiento. Vuelve Soler, lanza. Strike abanicando. Una bola, dos strikes. Y este es el Soler que Macau necesita para que esos week-end de tres encuentros, los grises por lo menos sean mucho más difíciles, deben ser. Lanza. Strike tirándole, divinado, por la vía del Ponche, y ahí arriba es el tercer auto. Al sureste, les informa. Que se va la parte alta de la sexta entrada con uno, dos y tres. Que sigue dominando el equipo de los grises de Humacao al equipo de Maunabo, ocho carreras por una. En Isla Aventura, encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines. Pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia, tainas, flotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddle boarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La Aventura te espera cerca de ti. En Isla Aventura, verifícala en voyturistiendo.com, marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita, en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. MR Data Systems, 28 años de excelencia, ofreciendo servicios de instalación, reparación y configuración de computadoras, impresoras y cámaras de seguridad. 787-285-2614. Estamos en Villa Universitaria, BC6, calle 13, en Humacao. MR Data Systems, 787-285-2614. Agencia épica y casino para el pueblo en la calle Font Martero, en Humacao, no se informa. Ya llegó a la parte baja de la sexta entrada, 8 por una, dominando a los de la casa, los grises de Humacao. A los visitantes, juelleros de Monabo, ¿qué pasará? Mantente en sintonía por R1 Live y la página oficial de los grises porque su voz es potente. Narración excelente. Aquí está la internacional, Quique García. Muchas gracias, Alberto Sustache. Por ahí estuvo Raúl de Hire, el hombre que preparara excelentes gorras de los grises. Estaba haciendo unas tomas ahí para continuar con la promoción. Ahora va Sustache también en esa promoción. Y hasta Tony también que se coló por ahí, se quedó el cano. Batazo hacia la izquierda, la pelota se abre, cae en terreno faula. Oye. No, no bate de faula. Juega los pegas de la lotería electrónica para que te pegue, Tony Rodríguez. Gacho, yo no me pego ni. No, 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 no. Bola abierta a la segunda. Está bateando Fernando Lebrón abriendo la parte final de la sexta entrada para Macao que vamos a ver si continúa con esa racha de marcar carreras en cada oportunidad ofensiva. Va a un roletazo durísimo hacia la derecha el intermedista. Se lanza ahí de cabeza con el guante de revés. Recibe bien la pelota. Fonseca pasa a primera. Una elegante y bonita jugada defensiva. Hay un out. MR Data Systems 28 años de excelencia ofreciendo servicios de instalación, reparación y configuración de computadoras, impresoras y cámaras de seguridad. 787-285-2614 Estamos en Villa Universitaria BC6, calle 13 en Humacao. MR Data Systems 787-285-2614 Y hablando de racha, vuelve a ganar a Ibonito y lo interesante de esto no es que a Ibonito volvió y ganó, es que a quién le ganó. Le ganó a Comerío y le ganó al pitcher zurdo no es, es Leroy. A Leroy Cruz. Y Miguel Mejía creo que hizo un juego completo. Miguel Martínez. Miguel Martínez. Miguel Martínez. Miguel Martínez tiene cinco y cero y lanzó al juego completito. O sea, que tiene la mitad de los triunfos de su equipo. Sí, tiene que estar, tiene que estar, hay bonito, gracias, Sidra. Está bateando Carlos Espada, tiene cuenta de una bola a dos, ahora se nivela a dos y dos. Sigue lanzando Daniel Pierre por el equipo de Maunabo que ya en cinco entradas y un tercio están perdiendo ocho a uno. Hay una línea al derecho, la pelota va a caer de hit, la recupera ya en el derecho Román y para no dejar caer esto, Tony, indiscutible de Carlos Espada. Así es, Aguada, Aguada está derrotando a Manatí en la sexta, doce carreras por una, Añazco Atillo cinco a uno en la novena, Olmiguero y Camuy empate en la séptima, Barranquita ya ganó, Comerío, Aybonito ya derrotó a Comerío y Calley está derrotando a Sidra nueve carreras por cero en la sexta entrada. Recuperándose los toritos. Bueno, el único hombre en el line-up de los grises que no ha disfrutado de estar en la almohadilla de primera es Harold Díaz que lleva de tres nada en el encuentro. Ni por bolazo. Ni por pelotazo ni por base volvada. Ahí va una línea sólida por tercera. Le mete el guante ante esa lista. Logra por lo menos detener la pelota que se escapa ahora hacia la jardín de la izquierda. Así es que llegó a primera. Nos escuchó. Debe ser indiscutible. Y vamos a ver, debería ser indiscutible. Así es que sí, indiscutible para Harold Díaz que ahora se une a sus compañeros de equipo envasándose por primera vez. ¿Te acuerdas ahorita que estábamos hablando del 1 al 10 cuando una persona o un pelotero o un equipo ha estado en ese 10? Ese es el equipo de Calle. Calle, para que tú tengas una idea, Calle yo creo que es lo que yo tengo, es lo que yo he seguido, ¿verdad? Porque el béisbol, Calle es la primera vez que yo he visto que Calle pierde seis voos consecutivos. Y el fanático que sabe y el que entiende el béisbol sabe que esa no es la realidad. Eso es como Calle tirándole un pescadito, ¿verdad? Porque es que es imposible que para mí, para mí, sin menospreciar a los demás equipos, pero ahí están los números. Para mí, uno de los grandes equipos de la liga lleva dos campeonatos los últimos cuatro años, un subcampeonato, y que esté en la posición que está, no debe de sembrar ningún tipo de pánico, ni en el fanático, ni en el pelotero, ni en los dueños del equipo. Así que, Calle ha estado ya en el 10, de que ahora mismo no esté jugando como un equipo a la altura que tiene que jugar, eso no tiene que ver nada, porque los dos que valen, aquí es cualificar. Ahí llegan los primeros cuatro. Aquí es cualificar. Eso es así. Mira, Calle trae un, Calle, Maunabo, trae un nuevo lanzador, el zurdo es José Reyes. Sí, ese es José Reyes, tuvo años anteriores con el equipo de los bravos de Sibir, el zurdo José Reyes, así que, es el nuevo lanzador por el equipo de Maunabo, el juego continúa ocho carreras por una, el equipo de Humacao atacando en esta parte baja de la sexta entrada con hombre primera y segunda, y solamente un out cuando viene a batear Ángel Villanueva quien lleva de uno cero, pero Quique lleva tres bases por bola y en todas las veces que se han basado ha anotado carrera para el equipo de Humacao. Bueno, viene José Reyes a ser el sexto lanzador, o sea, están promediando un pitcher por entrada básicamente. ¿Y quieres que te diga algo? Ajá. Más del 50% que esto sucede, el bateador toma la ventaja. Hay una línea peligrosa entre el derecho y el central corre mucho, el central se lanza de cabeza la pelota, vamos a ver, da en el terreno, viene para tercera y viene el tiro y por poco, eso. le dan el agua en tercera base, allí al corredor es un out forzado con el tiro del jardinero central al corredor que estaba en segunda por los grises que es Carlos Espada. Increíble esta jugada. Vamos a explicársela para que el fanático que nos esté escuchando, ¿verdad? Es un batazo entre Rise Center el guardabosque central se tira para capturar la bola, para mí hubo una confusión de que el corredor pensó que cogió la bola, regresa a la segunda base y ahí es donde lo logran sacar el dejo en tercera porque ya estaba muy lejos cuando el centro tiró la bola, hizo un tiro certero y logra propinar el agua. así que ya no es hit. Ahora es field of choice. Lanzamiento a Sergio Ortiz y le dieron pelotazo. Ahora se acomodan tres corredores en las bases. Está el juego un tanto desordenado en este momento. Así es que pelotazo para Sergio Ortiz y lo que debió haber sido indiscutible para Ángel Villanueva se convierte en jugada de selección porque entonces es outforzado del 8 al 5 el corredor que estaba en segundo. Oye, y lo que va a pasar va a pasar porque eso fue un tiro de allá abajo del Rise Center y el Center hizo un tiro perfecto a la tercera base. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando ahora Andrés López encuentra tres corredores en las bases. Bola bajita es la primera. Vamos a ver cómo José Reyes puede manejar esta situación. Habíamos hablado del porcentaje de cuando uno trae un zurdo contra un zurdo. Andrés tiene un enorme cuadrangular en el juego también tiene un indiscutible. Lanza ruletazo a la intermedia inofensivo la tiene ahí Fonseca pasa a Rivera que está allí cubriendo segunda para forzar el tercer out. al sur este les informa que se va a la parte baja de la sexta entrada por fin por fin por fin logra propinar un cero el equipo de Maunago al equipo de Humacao Humacao sigue dominando ocho carreras por una aquí todo es a tu gusto por eso me quedo en calidad variedad tiene la frisura y la comodidad está tan como en familia y por eso yo me quedo en tiene buenos precios tiene calidad el show será tu lista todo lo que busco lo consigo en rap supermercados y mayoristas funeraria también ofrecemos un plan pre arreglos funerales libre de intereses aceptamos la mayoría de los seguros y mejoramos cualquier oferta funeraria toñito flores con facilidades en juncos en el 787 734 3616 y Humacao en el 787 852 3600 bueno gentiles amigos deportistas continuamos con la emoción que te presenta la federación de béisbol de la doblea en vivo desde el estadio Néstor Morales Santiago la casa grande de los de la H los grises de Humacao hoy sábado super social recibiendo la visita de los fuelleros de Maunabo parte alta de la séptima entrada 8 por 1 continúa dominando Humacao a Maunabo narración continúa en la voz de El Internacional Quique García muchas gracias Alberto Sustache abre la tanda Luis Román seguido por José Montañez y José Collazo y continúa aquí en la parte alta de la séptima lanzando José Soler primer lanzamiento strike bonito Silvia y Soler Luis Román lleva de 2 1 en el desafío conectó sencillo en la segunda y anotó carrera y fly al bosque central en la cuarta lanza Soler una línea hacia el izquierdo la pelota cae de hit y en la jugada tratando de filiarle al frente no la puede detener en el izquierdo Villanueva se va hacia atrás avanza hasta segunda el bateador la jugada podría ser un doble para Luis Román es un doble porque la indecisión de Villanueva en si coger o no tirárselo no tirárselo la bola provocó la situación en esta situación es así uno mira hablando para que el niño que esté viendo el juego o el aficionado sepa más o menos cuando tú estás jugando y estás ganando 8 carreras por una tú tratas de jugar lo más seguro que puedas y tratar de evitar eso que sucedió ahí ahora bueno hay hombre en segunda abre bien el equipo de Mauná por la séptima entrada cuando la ofensiva ahora es para José Montañez que recibe así la primera pelota malada ya hay un lanzador calentando en el bullpen del equipo dos lanzadores calentando en el bullpen del equipo de Humacao de lado está en derecho José Soler viene para el plato faul ahí por la zona derecha Soler lleva 76 lanzamientos y con estos 5 81 lanzamientos tiene 24 bolas y 57 extraes eso está muy bien oye y antes de este bateador los últimos 17 que había enfrentado había retirado a 16 si el último hit que le dieron fue en la misma segunda entrada el doble de José Fontane y ese único que se envasó de Montañez y ese único que se había envasado hasta entonces hasta este momento fue pelotazo a José Collazo abriendo la quinta entrada se ha lanzado muy bien ha lanzado muy hoy en el 10 digo él es buen lanzador él es buen lanzador es lo que tiene que encontrarse nuevamente y ese es el Soler que nosotros conocemos el que está hoy lanzando ahora y por tercera la cuenta es de 2 y 2 y lo bueno que tiene Soler es lo que a mí me gusta en un pelotero es ese make up esa apariencia que tiene ese pelotero de agresivo un pelotero que no le teme a nada no tiene miedo de fracasar y ese es el José Soler que yo conozco bueno Junco se recuperó contra Dorado estaba perdiendo y finalmente ganó 5 a 3 así que ahora los muros tienen 6 8 y 4 y Dorado tiene un récord de 7 y 5 eso era lo que íbamos a hablar ahorita ahora con esto de los juegos Interliga de que el último de allá juega con el último de allá y el primero eso le conviene a los equipos que están abajo porque el que está arriba tiene que tiene que fajarse con el que está arriba en el otro lado si están jugando dentro de lo que es la fórmula supuestamente equipos del mismo nivel recta un poquitito alto nada más que es el que estuvo eso está bien pero lo que te quiero decir es que ahora tú no puedes pensar en que yo cojo entonces y le gano al último de mis sesiones no te van a tocar el juego grande con los primeros lugares de las otras sesiones y no puedes caer muy atrás porque te puedes quedar en los playoffs lanza Soler adentro y es la cuarta pelota mala ahora Maunabo tiene corredores en segunda y en primera sin out es el caso de Calley Calley perdió seis desafíos corridos y le toca jugar ayer con Salina hoy con Sidra y mañana nuevamente con Sidra o sea que entra el dirigente del equipo de Humacao a hablar con el lanzador José Soler así que escuchen aquí todo es a tu gusto por eso me quedo en calidad variedad tiene la frescura y la comodidad te tratan como en familia y por eso yo me quedo en calidad tiene buenos precios tiene calidad el chopper será tu lista todo lo que busco lo consigo en rap supermercados y mayoristas bueno salió ya Chaguito el coach de lanzadores del equipo de los crisis de conversar con José Soler aprovechó allí el cuadro interior también para crear la estrategia defensiva cuando hay dos en las bases y el turno para José Collazo Añasco derrotó a Tillo cinco carreras por dos también ahí está del lado del derecho sobre la goma de laboratorio encima la cima de la tecnología bola un poquitito adentro está fallando por nada la zona del estadio Soler mañana los grises regresan aquí a defender el estadio Néstor Morales Santiago cuando vienen los leones de patillas a las seis de la tarde lanza Soler por arriba de la cabeza ya está dando tantos señales de cansancio independientemente de lo que pase entiendo yo que esta debe ser su última entrada ya ya Soler hizo su trabajo independientemente de lo que está y para tú tener a un Soler saludable para el resto de la temporada yo entiendo que sería lo mejor para el equipo de Humacao vuelve la goma lanza altísima si ya no tiene la misma efectividad está a todo vapor el derecho que está en el bullpen de los grises y probablemente ya Soler si envasa este hombre debe ser todo para él vamos a ver no queremos dirigir solamente estamos analizando lanza strike pero ciertamente ha hecho un gran trabajo y como tú dices hay que cuidar ese brazo aunque no ha hecho una gran cantidad de picheos sí porque ahora mismo un excelente trabajo 8 a 1 puede provocar un cuadrangular puede provocar otro sin número de situaciones y una buena actuación se puede convertir en una actuación no tan buena en 3 y 1 lanza faul hacia atrás no bate de faul hoy puede ser tu día juega lotería electrónica ahora Tony conociendo los luchadores el guerrero que hay en José Soler tiene que estar ahí arriba diciendo aquí no me voy yo voy a cerrar esta entrada sí pero claro está y yo creo que el dirigente interino eso fue lo que hizo le dio esa oportunidad para que saliera de su entrada y de su juego así que pero independientemente luego que termine esta entrada yo creo que bueno desde que del tercer lado ya el otro pitcher tiene que estar ya subiendo para la lomita listo el derecho en 3 y 2 lanza bola un poquitito ahí bajita nada más y ya definitivamente Roberto Cruz dirigente interino de los crisis cruza la línea de cal y van a relevar luego de un excelente trabajo a José Soler nos vamos con sus taches Funeraria Toñito Flores ofrece servicios fúnebres profesionales con amplias capillas cafetería y estacionamiento además contamos con embalsamador profesional música durante los sepelios flota fúnebre moderna y nuestro propio centro de cremación también ofrecemos un plan pre arreglos funerales libre de intereses aceptamos la mayoría de los seguros y mejoramos cualquier oferta Funeraria Toñito Flores con facilidades en Juncos en el 787-734-3616 y Humacao en el 787-852-3600 Laboratorios Clínicos Borinquen nuestra misión es brindarle un servicio de excelencia en todas las pruebas de laboratorio que necesita incluyendo COVID-19 y matrimonio y los resultados los encuentras por internet tenemos amplias instalaciones y la tecnología más avanzada llámenos para servicio en el hogar u oficina al 787-743-0330 Laboratorios Clínicos Borinquen 50 años de resultados por tu salud visítanos en la red en laboratoriosborinquen.com en Facebook y Twitter 787-743-0330 Bueno, ha sido un placer pero me tengo que ir ¡No! ¿Cómo que te vas? ¡Quédate! Acuérdate de lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano Hay momentos que no te puedes perder Miller Lite Sabor que reúne Centro Radiológico de Humacao Nazar Tu centro de radiología general computarizada ofrece Sonografía general 3D y 4D Sonografía vascular Doppler Mamografía digital con CAD Sonomamografía Densitometría ósea Tomografía computarizada espiral Resonancia magnética Open MRI Resonancia magnética 1.5 Tesla MRI entre otros servicios Centro Radiológico de Humacao Nazar Localizados en Humacao Avenida Cruz Estela número 63 en el teléfono 787-852-0920 y en Yabucoa Plaza en el 787-266-0930 Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y sábados en Humacao de 7 de la mañana a 12 del mediodía Agencia Epique Casino para el Pueblo en la calle Fonmartero en Humacao nos informa nuevo lanzador por los DLH El Derecho Jorge Salla es el nuevo lanzador que viene a relevar a la grandiosa actuación que tuvo José Soler por el equipo de Humacao y hay también un bateador emergente por el equipo de Maunabo por Edniel Rodríguez Guillermo Cruz con el número 22 Guillermo Cruz primer lanzamiento bola y ahora recibe también el primer strike una bola y una strike la cuenta en el bateador Guillermo Cruz encuentra tres corredores en las bases aquí en la parte alta de la séptima entrada Maunabo pierde ocho carreras por una pero amenaza seriamente aquí en esta parte alta de la séptima Soler lanzó seis entradas completas ya me reveredarán esa labor deja tres corredores aquí en las bases que cualquiera de ellos que marque se le carga a su récord Sallas preparado de lado lanza bola la actuación de Soler fue de seis entradas tres hits tres punch y dos bases por bola dejó tres hombres en base que de anotar serían de su responsabilidad tres bolas y un strike y no podemos permitir que esta entrada se convierta en una de rally grande porque aunque hay una buena ventaja hay que tratar de mantenernos ahí lanzamiento abanica segundo strike tiene buena velocidad este muchacho que no es muy alto sí porque lo que pasa es que cuando tú llevas el score te deja saber a ti más o menos cuando un lanzador ya está ya no tiene su mejor repertorio en ese momento así que buena decisión del dirigente del equipo en tres y dos lanzamiento arrastrada cuarta pelota mala y aquí el equipo de Maunabo va a marcar una carrera forzada está anotando Luis Román desde tercera base a tercera se mueve ahora José Montañez de primera a segunda va José Collazo y entonces ancla en primera con boleto gratis Guillermo Cruz y es importante y es importante que el equipo se concentre ahora en tratar de minimizar o sea tratar de evitar esas carreras extras así que importante que puedan lograr los Havos ahora Strike lo primero que recibe Jorge Rivera habíamos dicho el bombero loco no es el vaquero no es el vaquero no apaga fuego al contrario es el que los inicia lleva de 2-0 se eliminó con Fly al campo corto en la segunda y con Lini al bosque de la izquierda en la quinta Sayas de lado suelta para el plato Strike el tiro primera y ahí le van a dar el auto en primera base excelente el brazo de Brian de la Rosa estaba allí pendiente también a Andrés López y fusilaron a Guillermo Cruz en primera primera auto cuando conoces a alguien que habla como tú comparte tus sueños y trabaja contigo sabes que tu éxito está en buenas manos cooperativa de ahorro y crédito oriental la alternativa de todo un pueblo acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec bueno Tony espectacular ese auto cero volatón se extrae lanzamiento muy adentro la detiene bien de la Rosa es un gran auto pero para los que están viendo el juego por televisión para que podamos instruirlo y que podamos aprender un poquito más mira donde está el coach de primera base mira donde juega la primera base eso evita a favor de la primera base que el coach no pueda ver la primera base cuando viene por detrás por eso es que siempre se aconseja que el coach se mueva un poco más para atrás para que vea todos esos movimientos lanzamiento roletazo hacia la izquierda del intermedio está la falla Félix Cruz se va hacia atrás aquí va un amo va a aprovechar ese error y va a marcar dos carreras más así es que lo que parecía un auto de rutina en la intermedia se convierte en un error en fileo de Félix Cruz permite que anoten tanto José Montañez que corría en tercera como José Collazo que corrió bien desde la segunda base se acercan los huelleros en el marcador ahora ocho carreras por cuatro eso fue lo que estábamos hablando ahora un Macao tiene que tratar de minimizar estas situaciones en una rola que volvemos a lo mismo el juego está ocho carreras por dos es una rola de rutina lamentablemente nuestra segunda base no pudo hacer la jugada y provoca que anoten dos carreras más así que ahora el juego está ocho carreras por cuatro en la primera parte de la séptima entrada batea Yadiel Sánchez primer lanzamiento elevado de foul fuera del estadio óyeme no bate de foul ferretería García de Omar García ubicado en el barrio Río Abajo en Humacao la ansiedad de hacer la jugada ¿verdad? de ir pensando hay hombre en tercera viene para el plato pero la puedo filiar y ¿dónde voy a hacer el auto? pues se quedó ahí Tony y no pudo manejar la pelota strike tirándole por eso también en el béisbol uno se tiene que anticipar a las jugadas es que es que ese instrumento que está ahí en el right field no vale ochenta mil dólares o cuarenta mil dólares para ponerlo ahí de lujo la pizarra es lo que te va a dictar a ti cómo tú vas a jugar el juego lanzas faula hacia atrás no bate de faula saca la del parque jugando la loto con la doble revancha sigue la cuenta en cero bolas y dos strike pero esto es béisbol y se hace interesante así son los encuentros de nuestros grises mira siempre de infarto nos tienen en la punta de la silla todo el tiempo nuestros campeones y esas cuatro carreras caen al de solero al récord de solero aunque esas últimas dos son inmerecidas faulo por el derecho lo importante es que ya no hay corredores en posición de anotada que hay un hombre en primera hay un out y podríamos culminar la entrada con un doble play si no y todavía tenemos todavía tenemos la ventaja de ocho carreras por cuatro volvemos a lo mismo tenemos que tratar de minimizar para tratar de evitar este tipo de situaciones tarde en el juego cero bolas entonces traiglan Sasayas de piconazo la retiene ahí bien Brian de la Rosa se le va un poquito hacia el lado que bien trabaja ese receptor si no es buen es buen receptor y todos los receptores que hacen lo que él acaba de hacer porque si vamos a ver ese out que dio en primera ha sido fenomenal porque si no entonces luego tuviese ocho carreras por cinco y sin out o sea que tener un receptor con esas habilidades también es muy bueno muy bueno tanto para el equipo como para los lanzadores yo te digo más si no desea con tres en base Félix Cruz hubiese estado jugando al borde de la grama en segunda y esa rola hubiese pasado de hit hacia Rayfield mira el pitcher puede ser tan bueno como sea el receptor y te voy a explicar un gran receptor que bloquee la bola y que evite que la bola se vaya para atrás hace un lanzador mucho mejor lanzador ¿por qué? porque no tiene que depender solamente ahora mismo este muchacho no tiene que tirar recta nada más él puede tirar puede tirar la bola contra el piso lo que sea porque sabe que el catcher va a hacer su trabajo lanzamiento se quedó ahora alta dos bolas y dos strikes en la cuenta en Yadiel Sánchez se ha ido en blanco en dos turnos en el encuentro hay un corredor en primera base que lo es Jorge Rivera Magnavo ha marcado tres aquí en la parte alta de la séptima solamente un out y solamente un out se acercan ahora en el marcador a cuatro carreras pide tiempo vamos a ver ahí le están dando el warning al lanzador Añasco Añasco derrotó a Tillo en el juego de esta noche ahí pide tiempo el dirigente de Maunabo y están solicitando que se aplique la regla aparentemente vamos a ver Quique Río Grande derrotó a Cataño diez carreras por cuatro Carolina derrotó a Gurabo cuatro carreras por una con Héctor Héctor Acevedo lanzando seis entradas y un tercio y Coamo derrotó a Ponce once carreras por una Jan Pintor seis entradas lanzadas Vega Baja Loiza derrotó a Vega Baja dos por una Raúl Rivera con otra buena actuación diez entradas Quique mírate esto diez entradas lanzó Raúl Rivera en la noche de hoy con dieciséis ponches wow y aquí se ha dado excelente esa actuación y aquí se ha dado por primera vez la aplicación del reloj de veinte segundos y eso es así porque la liga había determinado y tenemos que decirlo de esa manera que los primeros diez juegos de la serie regular se iba a estar dando el aviso y el warning tanto a lanzadores como a bateadores por los veinte segundos para que se fueran acostumbrando ya estamos sobre la mitad de la temporada y ahora se aplica la regla así es que en tres y dos ¿y cómo se apunta eso? eso es base por bolas le dieron una bola más así es que llegó por base por bolas a primera Sánchez y se mueve entonces a segunda el corredor Jorge Rivera así es que es la primera vez que yo veo la aplicación de la regla esta noche fíjate que en Magunabo anoche eso no pasó lanzamiento bola va el tiro a segunda y tiene que regresar de inmediato el corredor ahora ahora según te dije ¿verdad? según hablamos de la agresividad del catcher que hizo lo que hizo ahorita hizo una buena esas son las jugadas que uno tiene que escoger los spots para hacerlas yo entiendo que ahora no es el mejor momento porque un tiro malo te iba entonces a poner dos carreras dos corredores en posición de anotar y eso es lo que el equipo Dumacao en estos momentos no queremos así que conteo de una bola y un strike en el bateador Richard Ricardo Fonseca Jorge Saya lanzando por el equipo de Humacao no bola un strike un out estamos en la parte alta de la séptima los huelleros han marcado tres y amenazan lanzamiento machucón de faul no bate de faul doctor Freddy Velázquez cirujano general ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín número 3 oeste en Humacao detrás del estacionamiento de Lima San Pablo para cita 787 638 0808 doctor Freddy Velázquez cirujano general tiene cuatro carreras con tres indiscutibles nada más el equipo de Maunabo a la defensiva tienen un error Humacao con ocho carreras nueve hit y un error lanza a Zayas ruletazo entre tercero y campo corto la pelota pasa de hit al jardín de la izquierda están deteniendo el tercer al corredor así es que ahora el equipo de los huelleros vuelve a llenar las bases con un solo out y la carrera que representa el empate para los huelleros está en el bate de Jepsel García y este y este es creo que creo que es un bateador emergente creo que hay un bateador emergente número 10 es que los números los números no se ven 19 número 19 es Jepsel el designado que en el juego de hoy lleva de 3-0 Jepsel García están pidiendo a un zurdo y debe ser Christian Flecha vamos a ver sumamente importante este bateador porque luego viene Yadiel Rivera que es el mejor el mejor bateador que tiene el equipo de Maunago viene un nuevo lanzador se parece a Christian Flecha y mientras tanto pasemos a unos comerciales las deudas no te dejan dormir recibes cartas de cobro y está en peligro tu hogar, auto o negocio oriéntate sobre la posibilidad de preservar por lo que tanto has luchado utilizando la ley federal de quiebras y paralizando cualquier ejecución hipotecaria o de cobro de dinero llama al licenciado Ricardo Prieto al 787-860-0875 toda consulta es gratis y confidencial cuando estén aprietos llame al licenciado Ricardo Prieto 787-860-0875 en Confete Prieto y Asociados somos una agencia para alivio de deudas y ayudamos a las personas a radicar bajo la ley federal de quiebras porque aquí jugamos de verdad porque aquí echamos el resto desde chamaquitos hasta las grandes ligas el béisbol se juega con Rollins aquí en Puerto Rico el deporte nos une nos apasiona y apoyamos lo nuestro de corazón Rollins la bola oficial de la pelota doble A distribuye Deportes Salvador Colón consíguela en tu tienda de deportes puertorriqueña favorita Rollins Sports Shop en Aibolito CIMA una cadena de laboratorios con la más moderna tecnología al servicio de tu salud seguimos creciendo con otro laboratorio CIMA ahora en la carretera 901 barrio Camino Nuevo de Yabucoa teléfono 266 5544 somos laboratorios de referencia hacemos pruebas de paternidad y plomo aceptamos todos los planes médicos horario de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 6 de la mañana a 1 de la tarde laboratorio CIMA en Humacao Maunabo y Yabucoa y nuestra farmacia CIMA en calle Saturnino Rodríguez en Yabucoa 893 44 55 bueno Cristian Flecha nuevo lanzador por el equipo de los grises responde el equipo de Maunabo con Kevin Meléndez a la ofensiva como bateador emergente línea por la izquierda la pelota cae en terreno foul pues no bate de foul para que te pegues juegan la lotería de Puerto Rico y lotería electrónica es el segundo bateador emergente que utiliza el dirigente de los mulleros en esta entrada en la que han anotado 4 carreras y tienen 3 corredores en las bases todavía han anotado 3 lanzamiento grande la curva de Cristian bola es la primera Cristian es un lanzador zurdo que es un poco para lo que es la vista del bateador un poco incómodo para enfrentarse tiene buenos lanzamientos su mejor picheo es el cambio de velocidad así vamos a ver si podemos salir con una doble jugada lanza recta jinqueteada ese también es un lanzamiento bien difícil viene rompiendo de un zurdo para un derecho strike abanicando y es el segundo va un lado tiene 3 marcadas aquí en la parte alta de la séptima tiene 3 corredores en las bases y lo que parecía improbable de momento está en el horizonte la posible carrera del empate en el Honda vio pasar quedó retratado mira lo llevó al estudio fotográfico flecha eliminado por la vía del ponche Meléndez hay dos a dos continúa tu 2021 en positivo con un préstamo personal de la cooperativa oriental disfruta de cómodos pagos que se ajustan a ti solicitando hoy a través de cooporiental.com diagonal préstamo solicita 5 mil con un pago de 72 10 mil con un pago de 110 o 25 mil con un pago de 227 dólares mensuales llamando al 787-852-0964 o visitando una de nuestras sucursales cooperativa de ahorro y crédito oriental la alternativa de todo un pueblo acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec bueno un gran duelo ofensivo ahora Tony Yadiel Rivera ante Christian Flecha la esperanza ofensiva de los huelleros tiene un strike en su cuenta Yadiel lleva de 3-0 en el desafío de hoy delado nuevamente el zurdo Christian Flecha viene para el plato strike abanicando y es el segundo lo tienen con teo de ponche cero bolas 12 strike hay tres corredores en las bases tres anotadas en la parte alta de la séptima el juego se ha colocado Humacao 8 Maunabo 4 una vez más sobre la goma de la cima la cima de la tecnología flecha lanza strike la curva enorme que cayó ahí en la zona buena eliminado por la vía del ponche el bateador Yadiel Rivera se produce el tercer auto y al sureste les informa así que la parte alta de la séptima entrada terminó con tres carreras tres dejados en base se conectó dos incogibles Humacao sigue derrotando al equipo de Maunabo ocho carreras por cuatro Sácala del parque con Poche Productions con todo lo que necesitas para que la organización de tu actividad sea todo un éxito las mejores orquestas y agrupaciones musicales locales e internacionales sonido luces fuegos artificiales tarimas pantallas digitales y más Poche Productions nuestra trayectoria de más de 25 años en la organización de eventos habla de nuestra seriedad y honestidad Sácala del parque Poche Productions 787-637-7550 o búscanos en Facebook Poche Productions dejando nuestra huella siempre hace cada día el mejor día de tu vida atrévete el momento es tuyo toma impulso y dale hacia adelante que la vida te está esperando lánzate toma el momento vive ahora Pepsi ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash más sorteos menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha y por si fuera poco recibes el premio en un solo pago ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha juega pa' que te pegues aprobado por la oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027 Agencia y Piqué Casino para el Pueblo en la calle Fort Martelo en Humacao nos informa que ya llegó la parte baja de la séptima entrada ahora el marcador 8 para los de la casa los grises de Humacao 4 para los visitantes fue Leros de Maunabo ¿Qué pasará? Mantente, mantente en sintonía por R1 Live y la página oficial de los grises de Humacao porque la emoción la imparte el internacional Quique García Muchas gracias Alberto Sustache Hay otro resultado por ahí, Tony Sí, parece que han expulsado a alguien del equipo de Humacao no sabemos a quién fue Vámonos a los resultados Barranquita derrotó a Caguas 7 a 0 Río Grande 10 carreras por 4 a Cataño Coamo 11 a 1 a Ponce 9 carreras por 6 derrotó Lajas a Yauco 5 carreras por 3 Junco a Dorado 4 a 1 Carolina a Gurabo 5 a 4 Hay Bonitos conservando su invisto al equipo de Comerío 2 a 1 le ganó Almigueros a Camuy 12 a 1 Guada a Manatí esos son los resultados ahora extraoficiales vamos a ver si tenemos algún otro por aquí se los vamos a dejar saber así que vamos a jugar la parte baja de la séptima entrada hubo una expulsión de parte del equipo de Humacao el árbitro de tercera expulsó el número 9 no sabemos no sabemos que tiene que ser uno de los de los coaches el número 9 si es el Luis M. Santiago Nazario que fue dirigente interiores coach de banco de los grises ha sido expulsado Luis Santiago Nazario Río Grande derrotó a Cataño 10 carreras por 4 así que muchas sorpresas se han dado en el día de la noche de hoy en el Béisbol AA de Puerto Rico las piedras una vez más gana un juego dejando en el terreno a su rival wow sensacional a vega alta si señor bueno vamos aquí al final de esta séptima entrada los grises tienen a Brian Reyes abriendo la entrada se la ha seguido por Brian de la Rosa y Félix Cruz si alguien se envasa entonces vendría Fernando Lebrón y han bateado mucho los grises han anotado bastantes pero no están muy lejos los joyeros ya tienen 4 recortaron la diferencia a mitad 8 a 4 bola y es la segunda así que hay que producir Tony hay que producir eso es así Brian lleva de 2 2 en el partido con 2 bases por bola y 2 carreras anotadas nuevamente el zurdo José Reyes lanza muy pegada y tan pegada ahora sí que le dio va para primera con pelotazo o Brian Reyes los grises abren bien el final de la séptima bien importante verdad que que el equipo ahora de de Humacao pueda recuperar al menos una o dos carreras de esas que anotó el equipo de Maunabo entra a hablar entra el dirigente Vicente Delgado parece que se va a llevar a José Reyes mientras tanto escuchen te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash más sorteos menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha y por si fuera poco recibes el premio en un solo pago ¿qué estás esperando? ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha juega pa' que te pegues aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027 Dr. Javier J. Arroyo Camuña especialistas en gastroenterología y enfermedades del hígado endoscopía digestiva ubicado en la calle Fonmartero número 201 en Humacao para citas favor de comunicarse al 787-285-2395 En Isla Aventura encuentras de todo desde agroturismo hasta zip lines pasando por beach tennis cavernas chinchorreo diving empanadillas fincas grafitis herencia taina islotes jet ski kioscos lazy rivers museos naturaleza olas paddle boarding quehacer cultural rock climbing selfies tecnología urban art water parks stream sports yoga y más la aventura te espera cerca de ti en Isla Aventura planifícala en voyturistiendo.com marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico Dr. Freddy Velázquez cirujano general ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín número 3 oeste en Humacao detrás del estacionamiento de Lima San Pablo para cita 787 638 0808 bueno va a continuar la acción el nuevo lanzador por el equipo de Maunabo es Franklin el derecho Franklin Peña es el séptimo lanzador del equipo de Maunabo mientras batea Brian de la Rosa hay también un corredor emergente en primera base por los grises vamos a ver el corredor emergente en breve lanzamiento faula hacia atrás la cuenta es de una bola y un strike está Peter es Peter se me parecía Peter desde acá pero no me atreví a asegurarlo es Peter Márquez que está corriendo entonces por O'Brien Reyes ahí está el derecho va a primera quieto en primera base de lado está el zurdo el derecho se prepara lanza elevado cortito por detrás de la intermedia esa pelota la va a buscar el intermediista internado se engajan el derecho y llegó ahí a la pelota Fonseca la tiene se produce así el primer out de esta parte final de la séptima entrada si se presenta batear Félix Cruz quien lleva de 3-1 en el desafío tiene un doble y dos carreras empujadas Félix a la defensiva cometió un costosísimo error en la entrada anterior tiene la capacidad de resolver el asunto con un buen batazo ha estado pegándole muy bien a la pelota de esta temporada de strike le cantan el primero en la parte afuera del plato Félix en el encuentro un indiscutible en dos en tres oportunidades ofensivas oficiales alta es la primera pelota mala oye Fajardo le estaba ganando al equipo de los Mets de Guaynabo y ahora en la novena entrada está el juego empate a seis pero el que es importante para esta sección Tony el juego San Lorenzo Yabucoa segunda victoria consecutiva para San Lorenzo sobre Yabucoa acaba de ganar el equipo de Fajardo con cuadrangular con jorron del bateador emergente Diego Ginés en la parte baja del noveno la sacó así es que siete por seis que muchos juegos se están decidiendo en entradas finales ahí ya en la parte baja del noveno o en entradas extras a favor del equipo local le decía San Lorenzo ayer le ganó a Yabucoa cinco a tres hoy escucha usted esto hoy San Lorenzo derrotó a Yabucoa cinco carreras por cero así están las cosas los que no se supone que ganen ganaron ayer los que son underlock como San Lorenzo ante Yabucoa y Magunago ante Los Grises y hay juegos que se supone que tú domines y los terminas dominando pero no los dominas como se supone que tiene que hacerlo lanzamiento strike le cantan el segundo picheo conteo completo para Félix tres bolas doce strike hay solamente uno retirado corre Peter Márquez en primera entró allí a correr de emergente se fue el corredor lanzamiento faula hacia atrás usted no bate de faula saca la del parque jugando la noto catch con la doble revancha y un ejemplo de eso es aunque las piedras logra ganar el partido viniendo de atrás pero está ganando un juego que estaba perdiendo contra un equipo que está en el sótano lanzamiento pegada y es la cuarta pelota mala Félix Cruz va para primera base ahora con boleto gratis hasta segunda adelanta Peter Márquez mira que interesante Félix tiene doble en la tercera pelotazo en la cuarta y ahora va a ser por bola en la séptima de cinco presentaciones se han basado en tres ocasiones pero solamente una por hit así mismo y lo importante de esto es que ha estado en el juego todo el tiempo por lo menos ofensivamente Fernando Lebrón a la ofensiva primer lanzamiento faula hacia atrás no bate de faul lleva tu computadora a reparar con los duros los expertos de MR Data System 7872852614 Lebrón lleva de 3-1 en el partido tiene doble en la segunda con carrera anotada lanzamiento abierta este es otro que despertó con su bate hoy conectó un buen batazo de doble mérito entre el jardín derecho y el jardín central y esto es una carrera larga esto no es como tú empieces esto es como tú terminas la realidad es que hay que jugar esta segunda parte de la temporada hay que jugarla muy bien lanzamiento bola alta conteo de dos bolas un strike aquí van a poner felices a mis compañeros de la izquierda Alberto Sustache a mi compañero de la derecha Don Tony Rodríguez felicidades ahí está el derecho se prepara lanza bola abierta abierta tres bolas y un strike oye pero el que las entregó está feliz también estamos ganando es feliz de subir por esa escalera porque subió cargado y baja livianito lanzamiento strike la dejó pasar y para tomar ahora el conteo completo tres bolas y dos strikes cuando hay dos en las bases uno retirado aquí en el final de la séptima entrada lanzamiento batazo elevado la pelota sale a terreno faul no bate de faul ferretería garcía de omar garcía ubicado en el barrio río abajo en gumacao tratando de reaccionar los grises a esta parte alta que tuvo el equipo de maunabo donde marcó tres estamos aquí amenazando en tres y dos lanza el derecho adentro y bajita y es la cuarta se van a llenar las bases de grises cuando la oportunidad ofensiva la va a tener Carlos espada con el marcador ocho carreras por cuatro ¿qué te parece Tony? Carlos lleva de tres uno en el partido tiene un pelotazo tiene un ponche en la cuarta y tiene indiscutible en la sexta entrada es importante sumamente importante como dijimos al principio de la entrada tratar de recuperar al menos una o dos carreras de esas que anotó maunabo para entonces mantener el juego todavía abierto y que los muchachos puedan seguir jugando conforme entra el dirigente se lo van a llevar Tony si se lo van a llevar entra el dirigente Vicente Delgado a hablar con con su lanzador y en lo que toma la decisión que ya la tomó trae otro lanzador escuchemos en mi pueblo se chinchorrea bien duro aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también en mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también en mi pueblo se goza de verdad aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos especialistas y laboratorios además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico Plan de Salud Menonita Licenciado Javier Ramos Rodríguez cuando tus asuntos legales estén al revés te ayudamos a ponerlos al derecho Testamento Poder Duradero Declaratoría de Herederos Casos Civiles y Criminales Abrida Fonbartero Número 16 en Macau 787-379-6008 Licenciado Javier Ramos Rodríguez deseándoles éxito a los DLH MR Data Systems 28 años de excelencia ofreciendo servicios de instalación reparación y configuración de computadoras impresoras y cámaras de seguridad 787-285-2614 Estamos en Villa Universitaria BC6 Calle 13 en Humacao MR Data Systems 787-285-2614 Aquí todo es a tu gusto Por eso me quedo en gran Calidad variedad Tiene la frisura y la comodidad Que está tan como en familia Y por eso yo me quedo en gran Tiene buenos precios Tiene calidad El show percera Tu lista Todo lo que busco lo consigo en gran Supermercados y mayoristas Aquí todo es a tu gusto Por eso yo me quedo en gran RALF Supermercados y mayoristas Por eso me quedo en gran Bueno, se reanuda la acción Hay nuevo lanzador Tony por el equipo de Maunabo Sí, al derecho Jorge Coste Enfrentando a Carlos Espada Hay una línea entre primera y segunda base Lento el batazo Entre el intermedista La Laura Fildial Hace a Maya de tirar a segunda Allí no había out Se voltea a primera Y logra retirar A el bateador Espada Sin embargo Anota desde tercera base Peter Márquez Y adelanta a segunda Félix Cruz Fíjate, no sé si te dice Funeraria Toñito Flores Ofrece servicios fúnebres Profesionales Con amplias capillas Cafetería Y estacionamiento Además, contamos con Embalsamador profesional Música durante los sepelios Flota fúnebre moderna Y nuestro propio centro De cremación También ofrecemos Un plan pre arreglos funerales Libre de intereses Aceptamos la mayoría De los seguros Y mejoramos cualquier oferta Funeraria Toñito Flores Con facilidades en Juncos En el 787-734-3616 Y Humacao En el 787-852-3600 A la ofensiva Harold Díaz Al primer lanzamiento Conecta hacia el campo corto La tiene allí Rivera Pasa primera Y se produce así El tercer out Al sureste Les informa Sí que se va La segunda parte De la séptima entrada Con una carrera No No dieron inerrapables Dos bases por bola Se dejaron dos en bases Sigue el equipo De los grises de Humacao Dominando el equipo De Maunavo Ocho carreras por cuatro Laboratorios Clínicos Borinquen Nuestra misión Es brindarle un servicio De excelencia En todas las pruebas De laboratorio Que necesita Incluyendo COVID-19 Y matrimonio Y los resultados Los encuentras por internet Tenemos amplias instalaciones Y la tecnología Más avanzada Llámenos para servicio En el hogar U oficina Al 787-743-0330 Laboratorios Clínicos Borinquen 50 años De resultados Por tu salud Visítanos en la red En laboratoriosborinquen.com En Facebook Y Twitter 787-743-0330 Bueno Ha sido un placer Pero me tengo que ir No ¿Cómo que te vas? Quédate Acuérdate Lo que te perdiste La última vez Que te fuiste temprano Me quedo Hay momentos Que no te puedes perder Miller Lite Sabor que reúne Agencia IP A 4 Está el marcador Reaccionó Macau Marcando una En la parte baja De la séptima Y fíjate Que se mantiene La sexta entrada Hasta el momento Como el único episodio Donde los grises No han podido notar Dos en la primera Una en la segunda Una en la tercera Tres en la cuarta Una en la quinta Una en la séptima Lanza a Cristian Roletazo a la izquierda Del campo corto Entra Sergio Logró alcanzar la pelota Pero No pudo retenerla Se le escapó Hacia atrás El batazo Pareció indiscutible Hacia el central Y así mismo Le van a estar dando Indiscutible A Luis Román Buen esfuerzo De Sergio Ortiz De 4-3 Lleva Luis Román En el desafío Así que Empieza bien El equipo de Maunabo En esta parte alta De la octava entrada Con hombre en primera Y a la caja de bateo José Montañez Montañez Por cuarta Oportunidad Su cuarta Presentación A la ofensiva En el juego Flecha de lado Lanza Strike En la esquina Fuera del plato Que muchos recursos Tiene este muchacho Flecha Buena recta Jinqueteada Buen lanzamiento Que se cae Tiene una buena curva Un buen slider Un cambio inmenso Que arropa ahí La zona del strike Lanzamiento rápido Ahí Tipo thinker Del sur Lo salió Hacia la esquina De afuera Le cantan El segundo strike Se lo vola Tose strike Para José Montañez Prevenido Para batear Está José Collazo Lanza Cristian Elevado Que está pidiendo Félix Cruz Internado ahí Ya en el jardín derecho Se quedó Con la pelota Félix Y se produce El primer out El primer out Última oportunidad En la entrada anterior Recibió base Por bolas Y anotó carrera Listo El derecho Lanza El surdo Bola La cuenta Es de Una bola Y ningún strike Y ningún strike Dos bolas Dos bolas Un strike Cuatro carreras Cinco hit Un error Para los bolleros Nueve carreras Con nueve Indiscutibles Y también Un error A la defensiva Para los grises Campeones Del sureste Lanzamiento Bola Tres bolas Un strike Prevenido Entonces Para batear Está Guillermo Cruz Vuelve Cristian Sobre la cima De la tecnología Lanza Bola Y es la cuarta Así es que Base por bolas Para Collazo Ahora hay corredores En segunda y primera Y Collazo Aunque no ha conectado De hit En la noche de hoy Pero ha sido productivo Con un albía Y en la segunda Bola Base por bola Y base por bola Con una anotada O sea que Sin conectar de hit Ha sido muy productivo Para el equipo de Mauna Si no tienen Turnos oficiales Pero ha remolcado una Como tú dices Ha anotado una también La ofensiva Ahora la tiene Guillermo Cruz Por primera vez En el encuentro Entró Como bateador emergente En la entrada anterior Así que es por segunda Vez está la ofensiva Strike Abanicando Recibió Base por bolas Con tres en las bases Que impulsó Una carrera En la entrada anterior Nuevamente flecha De helado Preparado Lanza Machuconcito Lento Por tercera La pelota sale Terrero faul Juega para que te pegues Con la lotería de Puerto Rico Y lotería electrónica La cuenta Encontró de ponche Cero bolas Y dos strikes Ya han habido Varios resultados Esta noche Hay otro final Mira para allá Como se acabó Hace el juego De Calle y Sidra 16 a 3 Calle y sobre Sidra Cristian Torres Vio coger angular Empujó 5 carreras Lanza por tercera Buena jugada Ahí delante de esa lista Lebrón pisa tercera Out Devuelve a primera Quieto En primera base Por poco Realiza una excelente Doble jugada Esforzado El corredor en tercera Se produce En segundo out Centro radiológico De Humacao Nazar Tu centro de radiología General computarizada Ofrece Sonografía general 3D y 4D Sonografía vascular Doppler Mamografía digital Con CAD Sonomamografía Densitometría ósea Tomografía computarizada Espiral Resonancia magnética Open MRI Resonancia magnética 1.5 Tesla MRI Entre otros servicios Centro radiológico De Humacao Nazar Localizados en Humacao Avenida Cruz Estela Número 63 En el teléfono 787-852-0920 Y en Yabucoa Plaza En el 787-266-0930 Abierto de lunes a viernes De 7 de la mañana A 4 y 30 de la tarde Y sábados en Humacao De 7 de la mañana A 12 del mediodía Tony Calle Tiene 5 ganados Y 6 perdidos Con esa victoria El equipo de Sidra Cae a 7 y 4 Y Sidra Llevaba 6 victorias consecutivas Si es lo que hablamos Es lo que hablamos Calle Calle no tiene que demostrarle Nada a nadie En este béisbol Ellos Se sabe que iban a salir De ese hoyo Y ya llevan 2 victorias consecutivas La ofensiva Le corresponde ahora A Jorge Rivera Encuentra Corredores En segunda José Collazo En primera Guillermo Cruz Hay 2 out Estamos ya En la parte alta De la octava entrada Y este juego Está cumpliendo 3 horas ya De duración Bola abierta Jorge Rivera Lleva de 3-0 En el desafío Fly al campo corto En la segunda Línea El bosque de la izquierda En la quinta Y se envasó Por error De la segunda Base En la séptima Ahí está El zurdo Flecha Dos bolas sin extra Sueltas Para el plato Línea de foul Por la zona derecha No bate de foul Ferretería García De Omar García Aquí mismo En Humacao Con esos resultados Ya solamente Quedan Dos juegos Cabo Rojo Sabana Grande Y Maunabo Y Humacao Porque el equipo El juego De San Sebastián Y Utuado Aparentemente Fue O va a ser Suspendido ¿Verdad? Bueno Se detuvo Porque no había Energía Y pues Van a tener que Reasignarlo Para continuarlo En una próxima fecha Lanza a Cristian Elevado en territorio Foul Adelante esa lista Freddy Lebrón Luchando ahí La pelota Y se queda con ella Fernando Lebrón En territorio Foul Se produce El tercer out Al sureste Les informa Así que se va La parte Alta De la octava Entrada Sin carrera Sigue dominando El equipo De Humacao A Maunabo Nueve carreras Por cuatro Las deudas No te dejan dormir Recibes cartas De cobro Y está en peligro Tu hogar Auto O negocio Oriéntate Sobre la posibilidad De preservar Por lo que Tanto has luchado Utilizando La ley federal De quiebras Y paralizando Cualquier ejecución Hipotecaria O de cobro De dinero Llama Al licenciado Ricardo Prieto Al 787-860-0875 Toda consulta Es gratis Y confidencial Cuando estén Aprietos Llame al licenciado Ricardo Prieto 787-860-0875 En Lufete Prieto Y Asociados Somos una agencia Para alivio de deudas Y ayudamos a las personas A radicar bajo la ley federal De quiebras Porque aquí jugamos de verdad Porque aquí echamos el resto Desde chamaquitos Hasta las grandes ligas El béisbol se juega Con Rollins Aquí en Puerto Rico El deporte nos une Nos apasiona Y apoyamos lo nuestro De corazón Rollins La bola oficial De la pelota Doble A Distribuye Deportes Salvador Colón Consíguela En tu tienda De deportes Puerto Riqueña Favorita Rollins Sports Shop En Aibolito Agencia Ípica Y Casino Para el Pueblo En la calle Fon Martero En Macau Nos informa Que ya llegó La parte baja De la octava Marcador 9 Para Macau 4 Para los fuelleros De Maunabo Continúa la emoción En la voz Autorizada De los grises El internacional José Quique García Bueno Abre la tanda El primer hombre Del bate Del equipo De los grises En su line up Que lo es Ángel Villanueva Y Villanueva Está abriendo Por tercera vez Por cuarta vez En el juego Una entrada Le cantan El segundo strike A Villanueva Ha recibido Tres bases Por bolas Anotando carrera Las tres ocasiones Tiene Una línea Al bosque derecho En la segunda entrada Y jugada De selección En la sexta Continúa lanzando Jorge Coste Por el equipo De Maunabo Bola Y es en la segunda Dos y dos Luego de Villanueva En turno Está Sergio Ortiz Y Andrés López Lanzamiento Bola Y es en la tercera Tres bolas Dos strikes Final del octavo episodio Los campeones Del sureste Dominan Nueve por cuatro A los bolleros Bola Y es la cuarta Cuarta base Por bolas Que recibe En el encuentro En el Villanueva Y se mantendrá Anotando Con esa base Por bola Vamos a ver Qué ocurre Cuando la ofensiva Le corresponde A Sergio Ortiz Sergio Ortiz Lleva de Tres uno En el desafío Con Una base Por bola Y un pelotazo Primer lanzamiento Bola alta Y en el bullpen Del equipo De Maunabo No hay movimiento Strike Se lo cantan Una bola Y un strike Néstor Morales Santiago Es ese El hogar De los grises Aquí estamos Defendiendo Nuestra casa Ante los bolleros Lanzamiento Foul Hacia atrás No bate De faul Hoy puede ser Tu día Juega Lotería Electrónica Y mañana Mañana Recuerden Los grises Regresan Aquí al estadio Néstor Morales Desde las seis De la tarde Ante los Leones de Patilla Y una línea Entre tercera Y campo corto La pelota Pasa limpiamente De hit Hacia el jardín De la izquierda Se mueve Hasta segunda Ángel Villanueva Con indiscutible Su segundo Del encuentro Está en primera Sergio Ortiz Si un buen batazo Para el bosque De la izquierda De Sergio Ortiz Quien ahora Batea de 4-2 En el desafío Ahora Humacao Tiene hombre En primera Y en segunda Sin out Y con la oportunidad De ampliar aún más La ventaja Vamos a ver Que ocurre Ahí está Coste Lanza para Andrés Strike Le cantan el primero Si El juego es A las seis De la tarde El itinerario Dice a las cinco Pero el juego Va a ser a las seis Lanza Coste Abierta Eso es mañana Domingo Patillas Aquí En el Néstor Morales Santiago Oígame Por tercer domingo Consecutivo Leones y Grises Faul Hacia atrás No bate De Faul Senado De Puerto Rico Deseándoles Éxito A los del H La pasada temporada Andrés Impulsó Ocho carreras En total Comenzó este juego Con nueve Y ya lleva dos Impulsadas Son once Lanzamiento Bola bajita Dos Y dos Para Andrés Andrés batea En el juego De hoy De cinco Dos Tiene cuadrangular Con dos Anotadas Y sencillo Con anotadas Alto Se quedó El picheo Tres Y dos La cuenta Y está lanzando rápido Este muchacho Jorge Coste Coge la bola Se para Y suelta Para En tres Y dos Lanza Faul Hacia atrás No bate de Faul Juega los pegas De la lotería electrónica No le está dando Mucha oportunidad Al bateador A que se acomode bien Haciendo uso De los primeros Diez segundos Del reloj Reloj imaginario Por el momento Lanza Batazo corto Ahí hacia la izquierda Viene buscando la pelota Y captura ya En el jardín de la izquierda Cargado hacia el central Jorge Rivera En otra gran Atrapada Se produce así El primer out Los corredores No adelantan Sácala del parque Con Poche Productions Con todo lo que necesitas Para que la organización De tu actividad Sea todo un éxito Las mejores orquestas Y agrupaciones musicales Locales e internacionales Sonido Luces Fuegos artificiales Tarimas Pantallas digitales Y más Poche Productions Nuestra trayectoria De más de 25 años En la organización de eventos Habla de nuestra seriedad Y honestidad Sácala del parque Poche Productions 787-637-7555 O búscanos en Facebook Poche Productions Dejando nuestra huella Siempre Peter Márquez Que entró a correr De emergente Por O'Brien Reyes Se quedó como designado Y está a la ofensiva Con la cuenta De una bola Y un strike Ahí está el derecho Coste Lanza Strike Le canta En el segundo Y si no llega El equipo de Maunabo A recibir esas grandes Jugadas defensivas De sus guardabosques Este juego Estuviese mucho más abierto Ambos equipos Ambos equipos Ambos guardabosques Ambos equipos Han hecho muy buena jugada Lanzamiento Foul hacia atrás No bate de faul Tu computadora Reparada En MR Data System Hay dos Corredores En las bases Este es el final Del octavo episodio Los campeones Del sureste Los grises Dominando 9 a 4 A los joyeros Lanzamiento Para Peter Línea entre tercera Y campo cortó La pelota pasa Limpiamente De ahí Están deteniendo Villanueva En tercera base En el tiro Al plato De inmediato Y un tiro a tercera Tratando de sorprender Al corredor Pero no lo consiguen Así que Indiscutible de Márquez Acómoda tres grises En las bases Tony Bueno esta es la entrada Esta es la entrada Que el equipo de Humacao Tiene que sacar ventaja ¿Verdad? Y tratar de ir a esa novena entrada Con más de 5 o 6 carreras De ventaja Para que así pues El que venga a lanzar Del bullpen O el que se quede lanzando Pues esté mucho más cómodo Y se pueda obtener La victoria En la noche de hoy Bueno Brian de la Rosa Con una buena oportunidad De llevar En escapada A los grises Ya recibe El primer strike Coste nuevamente Listo Se prepara Lanza Y hace swing Pega faula Hacia atrás Ferretería García De Omar García Ubicado en el barrio Río Abajo En Humacao Colteo de ponche Para de la Rosa Cero bolas Y dos strikes Uno retirado Tres en las bases Coste lanza Abanica Y descolgado De la Rosa Y es Eliminado Por la vía del ponche Se produce El segundo out Hace cada día El mejor día De tu vida Atrévete El momento es tuyo Toma impulso Y dale hacia adelante Que la vida Te está esperando Lánzate Toma el momento Vive ahora Pepsi A la ofensiva Félix Cruz Abanica Primer strike Para Félix Cruz Félix lleva de 3 1 en el desafío Lanza el derecho Abierta Una bola Un strike Siguen Tres corredores Humacaeños Esperando la acción Del bate De sus compañeros Ahora están esperando La acción Del bate De Félix Cruz Lanza Faula Hacia atrás No bate De Faula Cámara de representantes De Puerto Rico Distrito 35 Humaca Una guábola Piedras Cabo Rojo Vence al equipo De Peñuelas 15 carreras Por 3 Para esa zona Hay grandes ofensivas Casi siempre Todas las noches Perdón Sabana Grande 15 a 3 Una bola 12 Está el lanzamiento Abierto el slider Tratando ahí De que Félix Se fuera Con ese bicheo Inteligentemente Le siguió la ruta Y se detuvo a tiempo Ahí Félix Cruz 2 y 2 3 en las bases Lanza Faula Hacia la zona derecha No bate De Faula Lotería de Puerto Rico Lotería electrónica Orgullosos patrocinadores Del béisbol De la doblea Sigue la cuenta En 2 y 2 Corriendo En 3 La tercera Villanueva Sergio Ortiz Corre en la intermedia Por primera Lo hace Peter Márquez Lanzamiento Faula ahí De roletazo Por el cajón De coach De primera Senado de Puerto Rico Deseándoles Éxito a los grises Sigue la cuenta En 2 y 2 Y que mucho Faula se ha dado En este juego Mucho bateador Luchando ahí Cada lanzamiento Cada turno Parece que el juego Ha tardado Ya casi 3 horas y media Sí señor Nuevamente El derecho Listo Se prepara Lanza Faul Hacia atrás No bate de faul Hoy puede ser tu día Juega Lotería electrónica Sigue la cuenta En 2 y 2 Y ya van 9 equipos En el béisbol De la doblea Que han cambiado De dirigentes El último Y más reciente El de los grises Lanzamiento Straight Tirándole Avanica Y se va Por la vía Del ponche Félix Cruz Se produce así El tercerado Al sureste Les informa Que se va La parte baja De la octava entrada Sin carrera Dos indiscutibles Se quedaron Dos esperando Remolque Sigue ganando El equipo De Humacao Al equipo De Maunabo 9 carreras Por 4 ¿Te imaginas Tener un montón De oportunidades Para ganarte La lotería? Pues ahora Es más fácil Ganar Con Loto Cash Más sorteos Menos bolos Y más posibilidades De ganar Si le añades A tu jugada Multiplicador Y revancha Y por si fuera poco Recibes el premio En un solo pago ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento Autorizado favorito Y pide Loto Cash Con multiplicador Y revancha Juega pa' que te pegues Aprobado por la oficina Del Contralor Electoral OCESA 2024-00027 Doctor Javier J. Arroyo Camuñas Especialistas en gastroenterología Y enfermedades del hígado Endoscopía digestiva Ubicado en la calle Fonmartero Número 201 En Humacao Para citas Favor de comunicarse Al 787-285-2395 En mi pueblo Se chinchorrea bien duro Aquí Me cubren mi plan médico Y en tu pueblo También En mi pueblo Es donde tenemos Las mejores vistas Aquí cubre mi plan médico Y en el tuyo también En mi pueblo Se goza de verdad Aquí me cubre mi plan Y en tu pueblo También Plan de salud Menonita En todo Puerto Rico El plan médico Que te cubre Con una extensa red De médicos Especialistas Y laboratorios Además Te cubre en el hospital De tu preferencia En cualquier lugar De Puerto Rico Plan de salud Menonita Agencia épica Muchas gracias Ustache Última oportunidad Para los muchachos De Maunabo Hay un bateador emergente Ahí Por el equipo De Maunabo Le correspondía El turno A Yadiel Sánchez Strike Abanica El primero Está en el cajón De bateo En estos momentos Por los huelleros Kenneth Berrios Kenneth Berrios Berrios Lanzamiento recta Bola Y es la primera Jimmy González No está en situación De salvar juego Pero no se quieren Arriesgarlo Muchachos Diego Macau No se quiere arriesgar Su dirigente Interino Roberto Cruz Y quiere Ganar este encuentro Es el importante Porque el de mañana No ha llegado Y el de ayer Ya pasó Así es que Este es el que importa Está en juego Subir nuevamente De posición Al segundo lugar Y acercarse A los azucareros De Yabucoa Que ya tienen Cuatro derrotas Ahí Hay algún tipo De argumento Nuevamente Con el logado De los grises El árbitro principal Y eso es una observación Que yo tengo que hacer De manera objetiva Porque no se supone Que los árbitros Lleguen hasta el logado De los equipos A discutir Con nadie Con ningún jugador Pero así ha pasado Tony ya En varias ocasiones Aquí En el Néstor Morales Los árbitros Están caminando A los dogouts Para entonces Enfrancarse En discusión Con los jugadores Dos bolas Un strike Ya Se coloca Detrás de su posición Detrás del receptor Ahí El árbitro principal Lanzamiento Bola Y es la tercera Tres bolas Y un strike La cuenta En el bateador Lanzamiento Bola Y es la cuarta Así que Abre bien El equipo De Maunago Aquí La parte alta De la novena A consumir Su turno Por el equipo De Maunago Ricardo Fonseca Que lleva de 4-1 En el desafío Fonseca Intermedista Del equipo De los huelleros Primero En el line up Jimmy Lanza Contiene el movimiento Ofensivo La pelota Le pega Al bate Sale un flycito Un flycito Ahí sin mucha fuerza Directamente A las manos De la intermedia Allí la tiene Félix Cruz Se produce El primer Ago MR Data Systems 28 años De excelencia Ofreciendo servicios De instalación Reparación Y configuración De computadoras Impresoras Y cámaras De seguridad 787-285-2614 Estamos en Villa Universitaria BC6 Calle 13 En Humacao MR Data Systems 787-285-2614 Ese fue un turno Tapándose Del picheo Y así La pelota Encontró El bate Y llegó Hasta allá Hasta segunda Bateando ahora Está Kevin Meléndez Tiene un strike Abanicando En su cuenta Kevin se ponchó En la séptima entrada Del único turno Que ha tenido En el desafío Jimmy González Lanza por los grises Strike Excelente Rompió ahí El slider De Jimmy Conteo de ponche Cero bolas 12 strike Hay un corredor En primera base Hay uno retirado Estamos en la parte alta De la novena Y Maunabo Necesita 5 para empatar 6 para irse al frente Y de verdad Se le acaban los outs Porque ahora Se va por la vía Del ponche Nuevamente Meléndez Ahora hay dos Eliminados Aquí todo es a tu gusto Por eso me quedo en gran Calidad Variedad Tiene la frescura Y la comodidad Me tratan como en familia Y por eso yo me quedo en gran Tiene buenos precios Tiene calidad El chopper será tu lista Todo lo que busco Lo consigo en gran Supermercados Y mayoristas Por eso yo me quedo en gran RAL Supermercados Y mayoristas Por eso me quedo en gran Yaya Rivera A la ofensiva Tiene un strike En su cuenta El ponche A Meléndez Es el séptimo Que propinan Los lanzadores De los grises Que han sido cuatro Mientras que por el equipo De Maunabo Han lanzado ocho Así es que la friolera De doce lanzadores De doce lanzadores Han desfilado hoy En la sexta En la sexta Y en la séptima Una vez más De lado El derecho Jimmy González Dos retirados Lanza Slider Bola Un poquito alta Tres bolas Un strike Hasta el momento José Soler Está ganando el desafío Y lo está perdiendo Héctor Torres Refrescante Escuchar esas palabras Está ganando José Soler Lanza Jimmy Faula hacia atrás Conteo completo Tres bolas Dos strike Dos out Saldrá entonces El corredor Que está en primera Con el próximo lanzamiento Mañana A las seis De la tarde A las seis de la tarde Patillas En Humacao Aquí estaremos mañana Desde las seis De la tarde Regresa Tony Regresa Tony Cano está en el voleibol Se va el corredor Lanzamiento Bola Y es la cuarta Así es que Otra base por bolas Más que regala En esta entrada Jimmy González Acomodan dos corredores Los bolleros En las bases Sí A consumir su turno Luis Román Quien Ha sido el mejor bateador Esta noche Por el equipo De Maunabo Tiene de cuatro Tres sencillo Y anotado En la segunda Doble y anotada En la séptima Y sencillo En la octava Esa base por bolas Es la séptima Que regalan Lanzadores de los grises A los bolleros Fábulo hacia atrás Lo primero que Conecta ahí Román En el lanzamiento De Jimmy González Ya finalizaron Todos los desafíos Que habían pautado Para esta noche Solamente uno No se pudo culminar Que fue el de San Sebastián Y Utuado En tanto Hay un flechito Lo va a pedir el intervenista También el inicialista Andrés López Que viene hacia el frente Y se queda con la pelota Se produce así El tercer out El tercer out Culmina el encuentro Con una buena victoria Refrescante triunfo Triunfan los campeones Del sureste Los grises De Humacao Sobre los Huelleros de Maunabo Con marcador De nueve Carreras por cuatro Con el resumen Del encuentro Tony Rodríguez El resumen Cuatro carreras Cinco hits Un error Por el equipo De Maunabo Nueve carreras Diez hits Un error Por el equipo De Humacao Por el equipo De Humacao Gana José Soler Pierde Héctor Torres Así que Victoria Importantísima Para el equipo De Humacao En la noche de hoy Mañana Los leones de Patilla Visitan A los grises De Humacao Aquí En En Humacao Desde las seis De la tarde Así que Los esperamos mañana Desde las seis De la tarde Con un gran desafío Entre los leones De Patilla Y los grises De Humacao Mira Tony Cuatro, cinco, uno Y un total De once Corredores dejados En base Por el equipo De Maunabo Pero si tú crees Que eso es mucho Humacao Anotó nueve carreras Con estos diez Y cometió un error Y dejaron Dieciséis Corredores En las bases Entre ambos equipos Veintisiete Corredores Esperando Remol Que Maunabo Regaló Once bases Por bola Una de ellas Intencional Dio tres Pelotazos Los lanzadores De los grises Regalaron Siete bases Por bola Y eso es parte De tener Tanta gente En las bases Y no llegó El batazo Oportuno De ambas novenas Y el juego Se desarrolló De la misma manera Que lo vimos Al principio Vimos un equipo Unos lanzadores Del equipo De Maunabo Sumamente perdidos En la loma En la noche De hoy Y Humacao Aunque dejó Todos esos Corredores En base Pero muchos De esos Corredores En base Se quedaron Por una Jugada Extraordinaria Del equipo De Maunabo Especialmente En los Guardabosques Así que Gran partido En la noche De hoy Overall Un partido Donde El equipo De Humacao Logró Una importante Victoria Y el equipo De Maunabo Pues no tuvo La mejor De la suerte Con los lanzadores Esta noche En la lomita Así que Esperamos mañana ¿Verdad? Cuando nos visiten El equipo De los Leones De Patillas Desde las 6 De la tarde En el En el En el pueblo De Humacao Así que Nos vemos mañana Quique Bueno En standing Preliminar Esto después Ustedes lo leerán Mañana Yabucó Continúa arriba Con 6 y 4 Pero hay un virtual Empate ahora Porque lo que dice Tienen una victoria más Y una derrota más 7 y 5 Maunabo Entonces cae ahora Con 6 y 5 Al tercer lugar Patillas con 5 y 5 Y el equipo De San Lorenzo Adelantando Con esas dos victorias Sobre el equipo De Yabucó 5 y 7 A nombre De Alberto Sustache Que hoy Vistió de gala Su uniforme Negrecito Lindo De los grises De Tony Rodríguez Que placer Tenerte conmigo De San Exi Allá en el sonido En el estadio Por aquí Nos acompañó También Nuestro compañero Nelson Que estará con ustedes Próximamente Ya mañana Le damos los detalles Ha sido un honor Estar con ustedes En esta noche Mañana Desde las 5 y media De la antesera Por Guado Van los grises Y a defender el terreno Ante los leones de Patillas Buenas noches Que descansen